Vale, pues vamos a empezar con el segundo nivel de El Valle de las Sombras, La Mazmorra Vale, pues vamos a empezar con el segundo nivel Bueno, el primer nivel a mi me pareció bastante fácil, el segundo nivel ya es más complicado Y según tengo entendido por ahí, el tercer nivel es una locura, es insufrible, habrá que verlo, vamos a verlo Vale, pues cargo partida, ¿qué hago, qué hago? A ver, no, fuera, fuera Vamos allí Yo... En principio, a ver, sí que es verdad que cuesta mucho articularte el personaje Y tienes que utilizar elementos de microgestión muy afinados para poder ir solventando las mazmorras Pero bueno, a ver, a ver cómo lo hacemos Los que sean así dos a este tipo de juegos, a veces es prueba y error De encontrar la posición justa para poder... Utilizar la ventaja táctica en combate Así que lo veremos, iremos viendo Vale, aquí tengo un AD, y aquí tengo otro, tengo dos ADs que se me respawnean siempre que... Que vengo... Pero no causa ningún problema, son sombras Ahí está A ver el todos Así Vale, fuera Que por cierto, ¿cuánto tengo yo? Igual tiene que haber ido, bueno, está bien Pero igual tiene que haber ido, ya que estaba Hombre, yo, en el segundo nivel, sí que he notado más... Diferencia Sobre todo porque... Todo tiene que haber Haberle puesto especialista de onda y tener tres DPS con el mago Porque el mago... En este juego, por lo menos por ahora, el mago no es como en el periodo de Eternity O como en el Winter Nights que vas ahí haciendo... No, no, aquí... Uff, el mago se utiliza para cosas muy punt... Es muy valioso, eh Yo creo que hay que tenerlo siempre, pero... El primer nivel está hecho Está completo A mí me pareció bastante fácil Y ahora, pues, vamos a ver cómo es el segundo nivel Vale, esto es ahí Ah, no, sí, 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 es ahí Me he equivocado Y una parte del segundo nivel está hecho Que me encontré a un... A un... A un hechicero Uff, que ha sido eso Uff, que ha sido eso Vale, vamos a ir puleando esta zona De aquí abajo Que me queda por limpiar Y esto... Al tercer nivel Primero vamos a limpiar este Vemos que sacamos en claro de aquí A ver qué loot tenemos Vale, pues... Vamos a ver... Primero de todo, vamos a enviar al conejito Que es como si fuera el dron A inspeccionar No ha logrado Dime lo que me necesitas Pues te metemos a ti Muy bien Que tienes un anillo de ocultación Ni sepa perfectamente Que vas a poder ocultarte Que raro Vale, pues... Antes de abrir esa puerta Que tendremos este todo aquí Vamos a posicionarnos ya Vamos a posicionarnos ya Ponemos... Un tank aquí No, a ver... Un tank aquí El otro... Tank... Aquí El melee lo pongo aquí Un poquito... No, mira, el melee lo pongo en esta parte Porque este tanque es más débil Así que le ayude a... Este... Vamos a repartir los DPS DPS Jaller aquí Mago aquí Posición diamante Y... DPS aquí también Vale Vamos a abrir Aquí nos encontramos Vale Bien Nos ponemos aquí Interceptaremos con este, eh Vale Si puleamos a uno solo, pues genial Los casters... No, no... Casters a por este Ostia, que... Intercepción más mala me has hecho Si... Entiendo A ver... Vamos a por este Perfecto Vamos a ver Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Bien Uno menos No me importa ir... No me importa ir... No me importa ir... De uno por uno... Agreando un poquito Y... Y... Y con buena letra No lo he cogido, eh No lo he cogido No lo he cogido Aunque esto vale muy poco Tenía que haber... Tenía que haber vendido También... Ya que he ido... Ya que he ido ahí... Tenía que haber hecho... O es viejo y tiene mecánica Se nota que es viejo Claro... Claro... Cogelo... Madre mía... Para pulgar un objeto... Para... Para... Pilar un objeto... Vale... ¿Qué tengo que inventario aquí? Mira esto... Aquí... Esto... Aquí... Pociones también... Uff... Como he movido pociones aquí... Pociones... Para... Para... Para Haller... Que la que va a administrar todo eso... Joyitas de todo esto... Para ti... Puñal... Falta identificarlo... Pues también... Para ti... Y esto... Contiene varias... Varias herramientas pequeñas... Solo de metal y uno de adhesivo... Peso 25... Joder... Pues si que pesa... Al para... Ya ves... Y contrato de caravana... Que me ocupa un hueco... Eso ya... Tenia que dejarlo... Volvemos a las posiciones... Tú aquí... Tú aquí... Tú aquí... Me necesitas... Me necesito... Seguro... Ven aquí... Entran las sombras... No he logrado... Hostia... No he logrado... A ver si tu puedes... Pues tampoco... Estoy de tu parte... Bien... Si... Eso es... Hay que tener cuidado aquí... Porque seguro eh... Que hay trampas... Buah... Aquí hay... Que yo vea 4... Que yo vea 4... Vale... Pues hay que entrar con... Hay que entrar con el... Con el tanque... Vamos a ver... Vale... Aquí viene... Aquí viene... Estoy aquí... Eh... Que me agregue con... Con este... Con este... Bien... Pues ya está... Mira... Fenomenal... Y entramos con... Con el tanque... Por eso... Cuando estuara... Entramos... Con... Entramos con... Con los tanques... Y el... Y el caster... Aquí viene... Vale... Vosotros... Los... Los dps... Te necesito... Vamos a levantar la línea... De los castes y los tanques... Eh... Tanque... Venimos aquí... Eh... Andrés... Interceptas... Tu por aquí... Y ahora... Eh... Podemos a arker aquí... No... P-Dime... Aquí... No me... Y al mago en posición de diamante Que sería más o menos No sé por qué no me lo deja aquí, pero bueno Entiendo Vale, empezamos ya Puleamos este de aquí Tú y tú Mira, aquí Aquí O aquí Y tú aquí, hostia Vale, bien Bueno, tú no Tú ahí, sí Arquera Aquí, Geal Aquí Bueno, no voy a lanzar un hechizo Son esqueletos No Hostia, tío, esto con Unity, macho Esto es mucho Esto Esto El motor gráfico de este juego Vete tú a saber No sé No sé, es del 2000 Este juego tiene casi 20 años, tío Pero en elementos de gestión de combate Y microgestión es la hostia Vale, aquí Esto aquí Vamos a darle la vuelta al tank Le damos aquí Y el paro lo situamos aquí Como soporte del segundo tank A ver Tank Tank principal Es que Ahí Tú Tank principal Aquí Bien Tenemos más esqueletos Rondando Pero bueno, mientras me los contengan Los tanques Mientras los tanques sacan su función de De agregar Me da igual ¿Sí? Después me tiene un buffo Pero no se voy a hacer No me dispelees al... Ah, vale Perfecto 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 Nada Sí, pero es un clásico, eh Es del 2000 Pero es un clásico, no Fíjate ahí Está muy guapo, eh Tácticamente hablando Es una bomba Cogemos las líneas Las líneas de... De meleo, vale Con dos tanques y un melee Y luego las líneas de gasteo Desde lejos Y el mago en posición diamante Por si tiene que hacer dispel A los encantamientos O si tiene... Bueno, la... La... La Haller esta La Haller Sí es Haller La EPS esta es Haller Y me pone barreras Y me pone... Bueno, doblarle español a alguno Algunas partes Pero hombre Estos... Este juego sí que está Doblado al español Y los juegos así Están doblados al español El Pirate of the Dernity Está doblado al español Y los de play casi todos Están doblados al español Vale, pues decían que esta mamorra Era súper difícil No sé qué Y yo la tengo casi Casi completa ya Y me está pareciendo Bastante fácil DPS aquí DPS aquí Flanqueando Pila, coño Flanqueando los lados Y ahora me... Es que no me ha servido la pena Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Tenemos algo por aquí? Buah, si tenemos, tío Amiga, aquí tenemos un pasadizo Buah, si tenemos Está lleno de trampas Espérate, el conejo puede detectar trampas ¿Dónde está el conejo? Aquí Aquí Cuesta más que antes Depende, eh En Playstation están todos Gravemente heridos Están casi todos doblados Ha salido Good War Y está entero en español El... ¿Cómo se llama este? ¿Esto qué es? Ah, no me sale el nombre, tío Si hay que mirar El de la Loi Está completamente doblado en español Hay muchos que están hablados en español Vaya mierda Vaya mierda de loot Este es el juego de esos De que el loot es superrancio De que para conseguir equipo Tienes que tirar 50 horas Mira, 40 de oro Es una mierda, eh Pero, bueno Algo de loot tengo Vale Pues... Antes de abrir esto Me voy a posicionar Voy a grabar Voy a ver que inventario tengo Estos son llaves Esto qué es Esta espalita igual Uno de diez Esto es un dado de diez Un dado de diez caras Factor de velocidad cuatro Que no está mal Talento marcial katana Una mano De que si doy a fuerza seis Lo puedo poner En PC Hombre, en PC A ver El Overwatch está doblado, tío El Overwatch está doblado No sigue juego A juegos que están El juego de campaña Están casi todos doblados, tío Con voces El Resident Evil está doblado El Prey está doblado El Dishonored está Está borrado Ahí está borrado Está doblado Hay juegos que están doblados A ver Antes de meternos en este melón Lo que pasa es que nos dejamos espacio Por los DPS Ponemos a mano En posición diamante Grabamos Y abrimos Tú no hablas, capullo Tú tienen las llaves Abre Está cerrado Joder, yo tengo todas las llaves Y está cerrado Vamos a ver No, los Japoneses no Los Japoneses no Los Japoneses no Los Japoneses es que algunos no los doblan Ni siquiera Ni siquiera los textos El Persona 5 Que me hubiera gustado jugarlo Pues ese no está ni el texto doblado Brazales ¿De qué? ¿Qué son estos brazales? O sea, voy a enviar a la arquera La arquera tiene brazales Ya tiene brazales Pues se lo voy a enviar a esta Que algo más DPS igual sí que me hace Está demasiado lejos Acá lo estoy aquí Bueno Pues iremos a polear La otra parte de la mazmorra A ver Te digo Seguramente aquí habrá algún boss Que sea difícil Porque de momento Según leí en los foros Era súper difícil A mí me está pareciendo súper fácil Tío Así que es verdad que he visto Que no sé Es que En España solo se juega Call of Duty y FIFA Tío Entonces Y Grand Theft Auto Entonces los demás es que A ver A ver qué hay por aquí Aquí tenemos Aquí tenemos otra Para abrir Pero primero voy a ver aquí Vale Seguramente Seguramente La trampa Y es posible cuando la abra Me aparezcan aquí Bueno tío Dos trampas tío Ya es pasarse un poquito Mira que loot Buah que loot chaval Aquí sí que ¿Qué es esto? Una varita Hostia una varita Me están armando Que te cagas Y tiene que haber algo chungo Por eso me arman tanto Yo incluso iría a identificar Las varitas Lo que pasa es que Tengo muy poco dinero Identificar la varita Me cuesta 100 de oro Y tengo 1.364 Y tengo Un mayal Esto es un mayal Un dado de 4 Uf que bueno Dos dados de 4 Perdón Dos dados de 4 Cara Factor de velocidad 7 Peso 12 Está bastante bien Está bastante bien Está bastante bien E incluso También tomaste Al proyectiles Se lo puedo Dar a Se lo puedo dar a Haller Bueno Vamos a ver Vamos a ir abriendo Abre Posición a T Posición a T Graba Y abre Pazmorra Que posición Más mala Tío A ver Caster Aquí Vale Conejo Fuera Conejo Se le pilla Abre la puerta Me parece que lo se ha creado Que vienen Si Vale Pues Intercepta E intercepta Y vosotras Castear como locas Venga Darle Perfecto Uno menos Loot 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 Que tenemos Tenemos una mierda A ver tu Te lo puedo esconder en las sombras No Pues nada Estoy aquí Si Pues vamos para allá Que tenemos aquí Estamos en sigilo Tenemos ahí Buf Tenemos una fiesta aquí Importante Venga Volvemos Dime lo que quieres Vale Tío Va por las Haller El cabrón No Me fastidies Espero tus órdenes Recibido Vale Bien Mal Estoy Si Pero hombre Mira por el tonto este Que no se entera Que no puedo tocar a la Haller Estoy de tu parte Si Ah Está claro Vale Si Según No he agregado a los demás De milagro En este En este si En este si Epa 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 En este si que hay trama Pasa que ahora estoy haciendo una mazmorra de tres niveles La trama Pues es la de siempre Muy parecida ¿No? Un gran mal A sol a las tierras Tienes que ir a investigar Y te encuentras con Una secta que adora muertos Estoy aquí como desees Vale Me necesitas Castear Como lo casi Perfecto Bien Perfecto Lo que pasa es que la estoy en mitad de una mazmorra Vale Bien Vale Estoy de tu parte Como desees Y tu lo ves fácil Porque Sé Sé como hacerlo Pero Que miras de foros Y te dirán Wow Chunguísimo Son fáciles Son esqueletos Castear Locas Castear Castear Vale Vamos allá Perfecto A ver A ver Que tenemos aquí Las catacumbas estas Un anillito Vamos a ver Que es esto Que es esto Que es este anillito Y cuando salga el Pilar of the Eternity Pues ya ves Que no puedes hablar Hombre No puedes hablar Tío Porque Como vas a poder hablar Tenemos que estar por Skype Haz un anillo genérico Para vender Se lo pongo a este Si no tiene encantamiento No lo quiero para nada Pero bueno Igual lo puede encantar Más adelante Porque si no No estaría por aquí O Steam 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 Si Steam Pues ya sabes Que hay delay En el audio Video Ya sabes Que hay delay En el audio Video Espera Espera Que cojo A ver Como Hola Pues baja Baja El audio De Ahora se te escucha En el stream Baja el audio De El audio Del stream Si Porque si no Te lo vas a ver O sea Bueno Ya Si Estaba haciendo un lío Hola Hola Vale Vale No el juego está bien Estoy aquí O sea Me gusta Pero es otro rollo Sabes No es Una estrategia libre Que tu puedes hacer Lo que te salga No es un sandbox Ya te dije Que si Que tiene Que tiene Una buena ambientación Pero Te da frío 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 A ti no te ha pasado ¿Tú no has visto La peli esa El día de mañana Si No 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 Viven Si si No me jodas Te tienes que poner Una manta Aunque sea verano Pues el juego Este también Estoy de tu parte Eso No se como lo hacen Hostia tío No soy tan somático Yo eh No soy tan No yo tampoco Normalmente tampoco Aunque no 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 Y menos con un juego Que al final El juego lo que intento Es optimizar Recursos Siempre y tal O sea Solo pienso en eso Mira Si quieres un juego De gestión de recursos Y es un juego complejo Si tío Pero sobre todo La parte de comercio Te la tienes que estudiar Muy bien Y no solo comercio Si en relación de países Y tal Es como la vida real Es geopolítica Es geopolítica Pero vamos Bueno es como el otro Como el que jugaba yo Pero más complejo Pero sin peleas Igual Igual no hay batallas Si 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 que hay batallas Si Si que hay batallas Yo de hecho Mira Intenté entrar en guerras Y ser una nación comercial Y al final Tienes que entrar en batalla Porque los aliados Te exigen que entres en batalla Si no Te echan de instituciones internacionales Pierdes prestigio Y tienes que entrar en batalla Y depende el peso De cada país Como vaya surgiendo Como no vaya surgiendo Los nodos de comercio Van cambiando Y tienes que ir Anticipándote Mirando Buscar relaciones Tejer Es muy chulo ¿Eh? ¿Y puedes empezar Con cualquier país del mundo? Si Bueno Con cualquier país del mundo De esa época Bueno pues De esa época Si pues Pero Pero El juego tiene una opción Que lo puedes habilitar Pero el juego digamos Que prima A las naciones Que tuvieron Eh ¿Sabes lo que te ves? Eventos cronológicos Si Eso también está En el que En el que jugaba yo Tiene prima No es que venga Si puedes activar los eventos O no Por ejemplo En esa época Las naciones que van a Van a prosperar Van a ser España Van a ser Francia Van a ser Inglaterra Van a ser Turquía ¿Qué época es? Empiezas en el 1410 Hostia puta ¿Qué dices? Si, si Hasta la segunda guerra mundial Pensaba que era Empezaba Antes de la primera Y acababa En la segunda No sabía que empezaba Tan pronto ¿Sí? Eh O sea que empiezas Con castillos Claro Empiezas con unidades Si, si Ahí luego tienes que ir Removernizando unidades Tienes que Y depende Depende como Que ramba vaya dirigiendo Pues Me necesitas Cambias un castillo Por una cámara de gas Y yo Yo quería Yo quería Yo quería Estoy en el stream Yo quería Eh Quitar la religión Y no puedes Tío Aparte no puedes Porque Es que Ya No 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 Eres el rey Pero es que No Es que el rey ya El rey Su poder Era divino No puedes quitar La religión No solamente Es que el pueblo Se te revela Te toma como un infiel Pero es que además Tienes mucho grupo De presión De nobles muy poderosos Que dicen No, si nosotros no creemos Pero es que Es una forma de paz social ¿Sabes lo que te voy a decir? De control De control Buah, aquí tengo una fiesta Aquí que te cagas, chaval Tengo una fiesta que te cagas Vale Un tanque Pa' este Otro pa' este El mele Ome, claro Las pausas tácticas Estoy de tu parte Este Y tengo la jader aquí ¿Es que? ¿Sí? Tengo el tanque tocaíto El primero, eh Debe ser una cura ¿Cómo se llama este tipo de juegos? Eh, este tipo de juegos Es el tipo Dungen Dragons ¿Sabes? El tipo Dragones y mazmorras ¿Vale? Porque lo que No, diferente Porque lo que haces es jugar Igual que el dragones y mazmorras Tú, por ejemplo Las armas que tengo Si ves que tiene entidad De dado de salvación Te pone uno de cuatro Este pone uno de ocho más uno Que es un dado de ocho más uno Gaco Que es el coeficiente de armadura Más uno Eh, tipo de daño cortante Por ejemplo Igual para los esqueletos El tipo de daño cortante No es muy bueno Necesitas ahí Perforante, aplastante Corrosivo Tal, tal, tal Hay un huevo de tipo de daño Que te van bien para cada ¿Y todo esto? Todo esto que tienes Todas estas opciones Que tienes de guerra En la guerra ¿También las tienes para construir? Base ¿O no? ¿O no tienes base? ¿En dónde? O sea, ¿tú puedes hacer una base Aquí en medio? No, aquí ¿En este juego? No, aquí la puedes construir, tío Esto no es un builder No, no, no lo puedes No, no, no Es que hay un juego que se parece En cuanto a daño cortante Estadísticas ¿Cómo se llama? Que no tiene No tiene nada que ver, ¿vale? Pero se parece Ya verás Ahora te lo explico Porque Se llama Kenshin ¿Sí? ¿Kenshin? El Kenshin ¿Es uno de ninjas? Bueno, es de samuráis Es lo mismo que esto, ¿vale? Que hay dragones y mazmorras Incluso que hay magos y pollas Pero eso es de samuráis Pero es lo mismo Se basa en la defensa En... Bueno, es lo mismo Es lo mismo Y además puedes construir una base Por eso te lo pregunto No, aquí nada Base no hay ¿Qué puede que es? Yo no tengo identificado Paso de gastarla No identificarlas Es que... La base aquí también Es la pasta, tío ¿Me necesitas? Sí, el gag Eso también hay dragones y mazmorras ¡A la batalla! Pero tía Vamos a ver En los dibujos No había negros Eran... 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 Arios En la peli En los dibujos No, en serio No, no salían negros En esa época En ningún sitio Si salía un negro O era un esclavo O era el chacho Hostia, no Había un juego Hay un juego Una serie ¿Tú veías la serie de Conan? ¿Qué pasa a esta, tío? ¿Por qué no me tira con el arco, macho? ¿Por qué no me castea? La primera peli que fui al cine La serie de dibujos, eh? ¿Digo? Era la peli de Conan Pero la serie en sí no la seguía mucho La verdad Era guapísima la serie, tío ¿Sí? Era guapísima No, yo jugaba... En esa época yo jugaba A Conan ¿Estoy aquí? Al Golden Akes Sí, Golden Akes De la... Me la traigo Al Golden... Al Golden Gate, chaval No la han querido ni damos presión ahí Vamos, tú... Tú pones... Tú pones... Tú pones... Tú pones... Tú pones... Golden Age Golden Age Culturismo Y la foto de portada que te sale Es la misma que la de Golden Age Y el juego, tío Sí, había un tío con un hacha, ¿no? Sí, sí, sí Con un jarra para ser culturista Llevar un hacha y cuero No sé Preocupante Hombre, estaba guapo ese juego, eh El 1 y el 2 Yo lo jugué Y el Ghost and Ghost también Lo jugué Era... Era... Para mi época O sea, yo jugué cuando salió ¿Qué tendríamos? ¿10 años? No me acuerdo Pero para mi época era chunguísimo Yo me acuerdo que era un juego Que me puteaba muchísimo Porque tenías tres vidas Siempre llegabas a la parte del final Y al final te mataban, tío Era muy difícil El Battle Doves, tío Te guardabas las pociones Te guardabas todo para el final Y aún así te mataban Y entonces te acababan matando Voy a curar... Voy a curar el tan, tío No tengo mucho polvo ¿Te acuerdas el que te venía con la máquina? El... Altered Best Hostia, qué bueno era ese juego ¿Altered Best? Sí ¿Con qué máquina? Con la Mega Drive Te venía con la Mega Drive, sí Ah, bueno, es que yo tuve... Tuve la Super, tío ¿Pero la Mega Drive? Ah, claro, sí Era la Mega y la Super Es que yo de Nintendo Solo tuve la Game Ball Era muy Mega Muy Sega Me gustaba mucho Sonic Ay, sí, muy Sega Me gustaba mucho Sonic Pues, tío Yo que probé las dos Vamos, te puedo asegurar Que la Super Le me daba mil vueltas A la Mega Drive Juegos como el... El Mario World Era muchísimo mejor Que cualquier Sonic El Mario World 2 El Yoshi's Island El Donkey Kong Madre mía Sí El Donkey Kong Sí que en la época No creo que era mejor Porque iba a casa de colegas Que tenía en la Super Nintendo No solo para eso El Donkey Kong El 3 Es una hostia El DJ's Conquest Sí, digitalizado Ahí, con stop motion Con stop motion Estaba hecho, tío Era otra cosa Y claro, obviamente Siendo de Mega Pues tuve el Mega CD La Game Gear La... Mira, de Mega Drive Así exclusivo de Mega El Sonic El 3 Que se transformaba en Super R No te acuerdas En el inicio En el inicio Estaría corriendo Es que tienes que hacer un truco, tío Para que saliera esa intro Tienes que hacer un truco Y salía ahí volando Y... Y se ponía rubio No creía... No creía en los truco En el Xbox Y ahora tampoco O sea, ya No creía, no Como probaba el de LRL En una consola Que me dejó un colega No me acuerdo que consola era Y no funcionaba Les envío una carta y todo A la jodiconsola Y... Y no Y le pillé manía Creo que era una Nintendo Por eso pillé manía a Nintendo O sea, a mí Por algo no me gustaba Nintendo Vale, uff Hay una fiesta aquí, chaval El Fornite, tío Soy un pro en el Fornite Sí, ok Voy a agregarme gente Sí Me da su malísimo Pero la peña es más mala aún Es lo que digo No está partiendo el Fornite, tío No puede ser villanos Es que es un juego, tío Que si lo haces despacio todo Está chupado Porque la gente se altera Lo malo es que no tienes progresión Tú juegas un rato Y te miras Y ya está Como si no hubiera pasado nada A ver Tácticos, chavales Pues mira que Están diciendo No, este juego es chunguísimo No sé no sé cuánto La primera mazmorra Lo segundo nivel es chunguísimo Pues me la estoy pasando Sin ningún problema Claro, tío Es que éramos más pequeños Por eso era tan difícil A ver Pero que este juego Es para gente Los foros son de gente grande De gente que juega y tal Que no saben hacer los roosters Yo soy bueno Gestionando los roosters Este rooster Los dos primeros son tanques Los dos segundos son DPS Que son un melee Que es un cuerpo a cuerpo Y un castre que va a distancia La haller Que también me Le he puesto una onda Para que me haga DPS Y el mago ¿Y el mago ese? El mago El mago es para hacerme dispel O para cuando tenga un enfrentamiento Con magos Que tenga que tirar áreas Para que me lo ralentice Que me suba la moral Protección Vale, pero ahora mismo no llega, ¿no? El mago ahora no lo utilizo para nada Pero es necesario Vale Es necesario Aquí en este juego Los magos no están haciendo Lanzando rayos y tal Bueno, estoy intentando Una puta mamorra Ya ve que tengo por aquí Más catacumbas Seguramente hay una trampa por ahí Me falta una llave para abrir Tú dónde vas, tonto El mago es un cañón de cristal ¿En qué calidad? ¿En 720? Te va bien, te va fluido parece Y tal Claro, es que le bajé la calidad Lo tenía en 1080 Pero se me ralentizaba bastante Me merecía la gente Solo en eventos y tal Subvencionados O sea, promocionados Con marca, con dinero Claro, aparte la gente ¿Dio uno en Las Vegas? ¿Dio uno en Las Vegas del Fornite? O sea, tú no sabes la de pasta que se gastan, tío Claro, yo esto lo descubrí hace poco Lo descubrí con el Con el Overworld Yo no sabía que había torneos Donde había niños ahí Que los explotaban Y... ¿Sabes? No, se explotaban No, no se explotan Que ganan pasta, eh Los, los proplayers Eso para un niño De puta madre Pero, ¿qué pasa con los padres? ¿Dónde están? Yo que sé, tío Como que juega a fútbol Poniendo la mano Poniendo la mano Y van cayendo ahí los billetitos Como el que juega a fútbol Igual Vale, pues ya puleado Toda una zona de la mamorra, tío Igual Lo que pasa es que aquí Un crack tampoco te lo tiene asegurado Porque te puedes salir mañana Otro crackazo En el fútbol cristiano Lleva no sé cuánto Y tampoco es tan bueno Es una autoridad, ya Cristiano Ronaldo Autoridad para ti Para mí no Yo no soy de Madrid Pero, bueno Autoridad entre todas las cosas Porque tiene miles de millones de euros En su cuenta corriente Es otra cosa Bueno, bueno Si vas por ahí Pero yo digo que no es tan bueno Y en la élite siempre ha estado Quiero decir Que es mucho más volátil Bueno Juego en el Manchester United Y aquí en Madrid Todo el que juega en Madrid Lo endiosan como si fuera aquí Ya sabes lo que hay Sí Hostia, tío No se ha ganado tantos valores de oro Sí, sí, sí A más de verdad Se tiene que haber a Iniesta, tío Tengo este tank A ver, la posibilidad Eso tiene una mesa Por eso ese año Pero bueno, sí Otro año Se tiene que haber despertado a Iniesta Solo para reconocer Que es más bueno que Cristiano Sí, pero fíjate Como somos aquí Como somos aquí Que el A y el marca Votó a Cristiano Ronaldo En vez de Iniesta Votó a un portugués En vez de un español Porque después van a jugar al Barça Es que es la hostia eso, tío Claro Es que es la hostia, tío ¿Qué fue? ¿El roncero? El roncero, claro El roncero, uno de ellos Claro El roncero, uno de ellos Es que tiran para su equipo Ya, pero coño No, para su país Es una mierda Ya, ya Tira primero para tu país Y después para tu equipo, nen Ya, ya los franceses Que nos tienen una rabia Que no, que no pueden con ella La rabia que nos tienen Que mientras Tú no sabes cuando gana Cuando gana Rolanda, Rolanda Todo lo que le dicen, tío Uff Por ser español El otro día ganó Creo que la décima vez Montecarlo Que, bueno Que es ahí Francia Bien Bueno Mira, la he abierto ya Pues Uff Aquí tiene que haber algo chungo Si no, no me explico yo Porque sea muy fácil la morra, tío Me está pareciendo muy fácil Mira, la ocultación en las sombras ¿Has entrado? ¿Has atravesado el suelo? ¿Cómo has entrado? ¿Has entrado al revés? No, no No entró bien Estoy aquí A ver, tío No, no, no logra, tío Eso que le he puesto Un anillo de ocultación Hija de puta Ocultate las sombras Se nota que es de 2000 Mira los gráficos que tiene Parece un pixel art ahí Guarro Pero si parece que sea del 70 ¿Qué coño me estás contando Del 2000? Eso es de 2000 Pero si esto lo ha hecho un niño ¡Guau, tío! Aquí hay una fiesta Aquí sí hay una fiesta Pero si no se ve nada A ver Vamos a ver ¿Cómo has bajado, tío? Has atravesado el muro para bajar Que no Ah, joder Estaba mirando al revés Está súper mal hecho, tío Vale, vale Vale A ver si puedo agrearlos A ver si puedo utilizar Tío, ¿por qué no pones al arquero en el muro? No, no, no No, no, no El arquero Nunca le darán, ¿no? El arquero tiene que estar Los DPS tienen que estar en segunda En segunda línea Pero ¿No tenías a este tío Al cerdo que tienes ahora seleccionado? ¿No tenías en las murallas encima? No Lo que voy a hacer Es que aquí tengo un montón Lo que voy a hacer Es agregarlos con el tank Llegarlos aquí Este diamante Mira Voy a utilizar el mago Voy a utilizarlo Voy a utilizar Un hechizo de ralentización Aquí ¿Qué? ¿Qué te han encontrado? ¿Sabes qué me han encontrado en el pie? ¿Te acuerdas que te dije que no notaba muy bien? Dedos No, no ¿Qué te han encontrado? Llego un año así Más o menos Creo que va peor Me han encontrado una neuropatía Y no sabes muy bien por qué aún ¿Eso qué es, tío? Suena Diabética Es muy pronto Neuropatía son problemas en el sistema nervioso Te tienen que computar el dedo No, aún no Se puede controlar Pero hay que ver por qué viene Estoy preparada Pero me han clavado unas agujas Pero literalmente Además eran gordas En el dedo Un rollo tortura, eh Con cables Y te pasaban la corriente Y tú la notabas Pero no A unos calambrazos Joder, tío Mira, después de la tortura 20 minutos Me han dicho lo que... ¿Ves? He cogido He puesto un hechizo de ralentización Cuando ha venido Más a tiempo A con los casters Pulearlo Lo que pasa es que tengo más ahí, tío ¿Por qué no vienen los cabrones? ¿No te han quitado vida? No No, no me han quitado Voy a tener que... No, no te aburres No te aburres No te aburres No te aburres No, tío No, tío Es muy estratégico Estos ratos El posicionarse... Sí, pero no requiere tanta estrategia Realmente Porque tú ahora lo has hecho muy bien Pero no lo han tocado Si lo hubieras hecho mal Te los hubieras cargado Y te hubieras curado Y te hubieras curado Y hubieras seguido Así requiere estrategia, tío Lo que pasa es que No es fácil Porque lo estoy haciendo Vivirse mucho de De estos juegos Pero si tú te pones con otro Verás que los matan Cada dos por tres Y ojo Los enemigos que Que me están tocando Son fácil Aquí tengo una emboscada, eh Justamente aquí Hay una emboscada Que tengo que ver Como la abordo Porque Esto es un puto muro Que no me deja Utilizar los Los DPS Entonces Tengo que ir aquí Y venga Vengo para afuera Y para afuera Hago una trampa Esto Esto lo conozco aquí Esto lo conozco aquí Tú fuera aquí Que me estás cansando Sí, sí Hay una fiesta A ver Uff Es que estoy una Estoy una ratonera, eh Estoy una ratonera Voy a retrasar La línea de actuación Porque si no Tú aquí Tú aquí Tú aquí Tanque Uff El tanque lo tengo Lo tengo Pochito, eh Coño Tyrion Se llama como el puto enano Sí, sí, sí Bueno, lo he puesto Tyrion Balding Como en honor a un A un A un paladín Del World of Warcraft Vale Venga Pulear ya Ah, que se lo has puesto tú El nombre Sí, sí Los nombres los he puesto yo Sí Cojones Hostia, que freaky Pensaba que eran nombres Del juego ahí Tope Sabana Por la tropical, ¿no? Eh En honor a Yavana La mujer de Aule En Una diosa De la Tierra Media Ya, ya, ya Ya, ya Le he puesto Eso es En vez de En vez de Yavana Le he puesto Sabana Sabana Sabana, no Sabana Buah, estoy jodidísimo De vida, tío Oye Hay un puto conejo Por ahí Sí Sí, sí Es una transmutación Del mago ¿No podría transmutarse En un rinoceronte? Sí, tiene diferente Bueno, de momento Porque estoy a nivel En nivel 4, tío Estoy, claro Estoy El conejo, tío Que le va a tirar Un cagarro ¿Qué va a hacer el conejo? No, me espía Se ocultan las sombras Y me espía Y me detecta trampas Es útil, es útil eso Creo que salía Que alguien le había pegado Al conejo Es útil eso, tío Es muy útil, de hecho Y tengo Ahora tengo un poquito De loot, eh Para ir Y hacer cositas Pero quiero Hacer Primero Quiero ver Que hay aquí En esta almohada Además ¿Qué tienes por aquí Para darme? Estos son pociones Que no me valen Y estas no me valen Tengo el tank principal He hecho una mierda Y está lleno A ver ¿Qué tienes aquí, tú? Esto Esto para este Que seguramente Este juego Cuando salió Estaba en español Sí No puedo No puedo, tío ¿Por qué? Me tengo dos varitas Y se las tendría que poner Al mago Tenía que identificarlas Y ponerse En el principal Porque con esto Voy a hacer DPS Que seguramente En el tercer nivel Tendré un boss chungo Seguro, eh De momento Esto es bastante asequible Hostia, ahora que veo El viejo este ¿Sabes quién palmó El otro día El doblador de El Ian Markallan El ¿Cómo se llama En el señor de los anillos? Saruman no El otro, joder El blanco Gandalf De Gandalf El doblador de Gandalf Sí, ya lo escuché Ya lo escuché Ah Murieron unos cuantos La semana pasada A mí me jode más esto Que cualquier mierda Normal Que es un atentado Esto, lo que sea Me jode más esto Cuando conozco al tío Así de rebote Me jode más Que si no conozco a nadie Espero tus órdenes Murió el de Murió el de Jockey este El de Avicii El sueco este No, tampoco estaba creando No, no Fon 2016 Yo es que le seguía mucho Avicii es el único tío Después de la máquina Que me ha motivado Como algo de decir Me gusta esto No mariconada Pero bueno No, no Mariconada es el gueta Que no tiene nada que ver Son sonidos diferentes Todo el mundo se cree que es lo mismo Pero no O sea, te oyes una canción Y a las 10 segundos sabes que sea bitch Si, si Es muy Es muy Es muy Es sin confundir Es un estilo de música Pero no se El otro día El otro día Pille una sesión Hard Trance Del parque Del 97 Colega Me le puse los pelos Como Scarpian No, no Tengo el enlace Fuera Ya te lo mandaré Buenísima sesión Bueno, digo que Seguro que las canciones Eran descontrado No, descontrado no En el sentido de Hard Trance Que ha hecho más En la época No De calle Para mí no Para mí lo mejor Esto no va a dejar No, pero más cantidad Pero calidad Para mí lo mejor Los temas de bonzai ¿Te suenan? A ver, dime, ¿vino uno? Así no Eh, The First Rebirth Seguro que la escucho Eh, seguro 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 ¿Qué es esto? ¿Johnson Stephenson? Sí Es de 2013 No, no No, no La versión La versión No, no No es de 2013 Vale, pero este Hard Trance Es el antiguo ¿Lo estás escuchando? Sí Está guapa, eh A ver, no me desagrada Pero a mí esto No me gusta tanto Como el Hard Trance Es que Scott Brown Es muy progresivo, tío Es demasiado progresivo De sonido No, no me gusta Progresivo A mí me gusta Hard Trance, tío Porque a ti te gustan Sonidos más antiguos Me gusta el sonido De la máquina Pura Sí Tiene menos sonidos De fondo A mí me gusta Que haya eco Que haya estas cosas Aparte Vale, te voy a enviar el enlace, tío Sí Lo que pasa es que La sesión ya es vieja Y se escucha De alguna manera Nada, seguro Seguro que me gusta Pero Le mete una traya Le mete una traya La sesión en general ¿Quién es el Pastris? Y es Wenris También está el Wenris Sí, es una sesión del Parquet Ah, coño Vale, vale Sí, lo ha asociado No sé por qué he pensado Que era de uno de los dos Solo A ver, tío A ver ¿Ha llegado? Sí Vale Le abro en el móvil Y así la tengo en el Instagram Pues tiene Hay una melodía En el minuto 50 Guau, tío Uff Pues ya me he puleado Segundo nivel, tío Ya estoy escuchando, eh Ya es que se escucha Como si fuera un gato Ahí maueando Porque la verdad Que viejo La base, esta mola Pero, ¿ves ese sonido Ese sonido ácido? Sí Es lo que me mola Sí, es un poco más antiguo ¿Ese sonido ácido? Sí Por si tú escuchas la canción entera, tío La canción entera Tiene una traya Que flipas, eh Pero que flipas, eh No, a mí se me ponen Con melodías como esa Como esta, vaya ¿Estás listo? No, a mí se escucha Tecno I'm ready Esa era buena Para, para mencionar Lo he intentado Una base, una base El carajo, sí Había un momento de pausa Que le hacía Tip, 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 tip Y el sample ese de Bauchy, bauchy, bauchy ¿Sabes cuál te digo? El sample ese de Bauchy, 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 bauchy Bauchy, 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 bauchy Era una melodía Ti, 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 ti No ¿Ah, sí? ¿Era esa? No, no es esa No, no es esa Se me ha ido Se me ha ido Esa no es Agree Esta la tengo No, pero no Se me está Se me está Se está ido Con otra Se está ido Con esta, ¿no? Esa Seguro que la he escuchado Pero ahora no me suena Es muy happy En todo caso Es muy happy Es guapa, es guapa Es muy happy Pero el sample no me ha Que traya pegaba, tío Este sampler Así rollo ácido Rollo Rollo agudo Los Los scripts ahí Me voy a Hacer cositas Pero esta mezcla es del 97 Pero pone canciones más antiguas ¿Eh? Ah, honesto O sea, utiliza la La máquina que ya había entrado En el 97 La máquina Lo que se conoce Todo el mundo por máquina, ¿vale? Aunque esté mal dicho Da igual Es que a Pastilla o Henry Le gustaba más el hard trance, tío Era el parque Hasta el 99 Era hard trance Sí, sí, sí No iba yo Esto era demasiado Lleva el chasis No 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 Esto era la polla Y bueno, pasé del chasis al parque Ya con la máquina Que era un trayajo Eso No sé A 170 Pero имitiam No Vale Llegando Y ya el primer día, tío Por ejemplo, máquina, los temas de Requena Los temas de Sistema 3 Exacto, sí Oye, que porque no te guste no quiere decir que no sean máquina No, no, pero es compra uno, no es máquina, tío Es compra uno, no es máquina, tío Es compra uno, eh Eso se llama Hard Trends Yo le diría Hard Pro Resist, tío Tiene alguna que sí, rollo progresivo Tiene rollo tranceante, sí, pero Hard Trance En Inglaterra, el que es donde pinchaba Eso era hardcore, en Inglaterra Pero en España era Hard Trends Es que estaba muy puesto con Sistema Brown Yo las tenía todas, o sea, de memoria Este tío Es que tengo aquí, tengo una playlist que hice yo Y él también pinchaba hardcore conocido por nosotros como hardcore Pero ellos lo engloban Lo engloban todo en lo mismo, tío Y no tiene nada que ver Aquí le llaman Hard Trends Tengo aquí yo una playlist que hice en Spotify Tú lo tienes en Spotify, ¿no? No Tuve el gratis, ese No, prefiero tirar de YouTube Hoy en día está lleno de Wii No, sí, a ver Que YouTube tiene, vamos Pero mil veces más Más canciones que Es que YouTube está todo, tío Hay cualquier mierda Me la ponte la de La de Journey of Love Long Space Rubber Love Space Rubber La canción se llama Journey of Love Luego Long Space Rubber Es el mix Long Space Rubber Tiene que salir Luego te sale ya Voy a Guldamar ¿Te sale? ¿Qué coño es esto, tío? ¿Lo estás escuchando? Sí Ahora, ahora Hostia, es que está muy lento Te suena, ¿no? Sí, esto es bosque de colores Y cosas de esa época, ¿no? Bosque de colores no, pero Pero suena todo como muy Que hay pajaritos de fondo No, no me gusta Sí, pero Aún no sé Pues es el principio Pase un poquito para adelante Escuches Vale Vale Vale, lo que tenemos por aquí Es que los bajos no son tan lentos Lo que es lento es la melodía Es muy raro Es como que hacen lenta la melodía Pero los bajos cuando no suena la melodía Bueno, siempre son iguales Pero son rápidos, no son lentes Pero la melodía es lenta Es como que espera dos bajos Para hacer una nota No va a nota por bajo ¿Sabes? Mientras los bajos suenan Claro, es que A ver Hay que escuchar la ecualizada Hay que escuchar la ecualizada Y acelerada No, tampoco soy tan solo Como soy tan solo Acelerada, sí que se abre Buenísima, tío Con una buena base Con una buena base, tío Esta Es un hard trance Esto es hard trance, tío Con ese sonido O la de Blue Alpanet También No sé si la tengo yo por ahí Blue Alpanet Es que no sé si llama así Blue Alphabets Cibertrends Sí Sí, porque lo sube el mismo, tío A ver ¿Te suena, no? Sí, con la voz de fondo Pues todos los temas de Bonsai ¿Esto cómo le llamarías? Eh, out O Tío, tú estás alérgico a algo Mira, una de las De ese tipo de música Una de las más Bueno, vamos a decir Representativas El Outside World ¿Cómo lo llamarías? El Outside World, ¿sabes cuál es? Seguro que sí Póntelo Zumbin Outside World Te suena, ¿no? Por ahora una vez, eh Me sigue Sí 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 Sí, es muy bosque de colores Que digo yo A ver, el El Outside World De Geyser Kyura ¿Qué coño es esto, coño? ¿Esto que es lo mejor el músico? Yo no sé ¿Qué hard trance no es, tío? Bueno, ya que Yo diría que es máquina, tío No, no es máquina también RBM, no sé No sé Ese no sé lo que es, igual sí Además, no se puede mezclar Como una canción máquina Porque cuando sube Tuk, 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 tuk El pie se pone a hablar Y descuadra completamente Comprobado ¿A cuántos pasos estás a cancionar? No guardo la estructura máquina No guardo una estructura de la canción máquina Bueno, hay algunas que va Que no, que no Hay algunas que va a guardar Como sí, cada cuatro bajos Cambia el ritmo Eso sí que es lo mismo Pero hay muchos otros estilos Que también lo son Pero el alba ¡Wah! Dos de cuatro más uno Madre mía Tipo de año contundente Peso diez Para todos los días seis Se le voy a dar al pala Lo que pasa es que no tengo Capista de vida con esa ¿Sabes por qué me mola la canción? ¿O por qué me molaba? Ya no Porque en el subidón Sale un tío hablando en alemán Tiene un buen subidón Tiene un buen subidón Tiene un buen subidón Escucha Ramstein No, no Eso es una guarrada Mola un poquito Un poquito es nazi Muchos guarros O ponte ¿Cómo se llaman estos tío? ¿Has visto el coche ese? ¿Qué te pasa? Que va con gas No No lo he visto No, por Whatsapp Te lo pasé ayer El coche Sí El coche Que va con gas O algo así Y bueno Y se ve el cambio de marchas ¿Qué me miras un enlace? O una foto Con un enlace No sé qué te envíen Pero la gracia es que Hay un tío Que lo llevas El cambio de marchas Ojo, ¿eh? Que tiene menos marchas O sea El tío ha preferido Sacrificar marchas Solo para que Para que se vea Una puta esmástica En su coche ¿Qué le dices? Ah, sí, es verdad Sí, sí Es verdad Ya lo vi Ya lo vi Ese tío El coche no le tira Más de 80 Porque no puede poner la quinta Pero da igual Los judíos no corren tanto Los judíos ahora son más nazis Que los alemanes, tío Bueno Si entiendes Por nazi Nacional socialista Sí, claro Obviate de eso Pero Su estructura de estado Bueno Si entiendes Como nazi Nacional socialista En el sentido En el sentido Pírrico O sea En el sentido primario De la palabra Pero bueno Claro, tío Si no ¿A qué te referías? No sé Su estructura militarista Y su ejército Estoy aquí Dímelo En la época Aprendieron de la mano Y Y Bueno Como tratan ellos A los palestinos Claro Ellos no tienen La taramola Que tiene Occidente Ellos han sido Están en otro bando ¿Quién? Los judíos ¿En otro bando de quién? Occidente A veces Le tiembla la mano De actuar Porque tiene esa taramola Con el mismo De la segunda guerra mundial En cambio Los judíos No Los judíos Bueno Y porque tiene intereses Y porque es más simple Tiene intereses comunes ¿Cómo intereses comunes? Nada Pues los gobiernos De occidente No actúan De forma beligerante Su empresa sí Su empresa sí Sí que lo hacen Y al final Depende qué gobiernos Y qué empresas Ya te va a ser un enlace Ya te va a ser un enlace Hombre Tanto como eso Ya te va a ser un enlace Sobre El nuevo Bueno Sobre la La función De las empresas Francesas Y estadounidenses En África De unos tíos Tío Que son unos cracks Los del orden mundial Son todos expertos En relaciones internacionales Politólogos Los del orden mundial Son los del nuevo Orden mundial Obvíate No Eso no Eso no Yo esas chorradas No las sigo Tío Yo tampoco Yo tampoco Sigo hablar en Esteban Ni sé que eres diabética Pero Es algo así Son unos chavales Que son Que son expertos Muchos de ellos Son asesores de la OTAN Y son asesores militares Y expertos en relaciones internacionales Y agregados de embajadas Son politólogos Y sociólogos Nada de chorradas Bueno Se han agrupado En una asociación Que se llama El orden mundial Que es un portal De geopolítica internacional Y bueno Orden mundial Y tienen unos artículos Y tienen unos artículos Son muy exactos Son muy buenos Tienen un podcast Y yo los sigo mucho en Twitter Pero Olvídate Olvídate de magufadas No, no Es que podía ser lo mismo Si Solo que le pongas nuevo Ya cambia todo ¿Dónde está? ¿Quién son? Quiero ver quién son Antes de mirar Mira Uno se llama Fernando Arcon Otro Eduardo Saldaña Son muy buenos Nacimos en 2012 Joder Pues para tener 7 años O bueno No veas como A ver Aquí Pa 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 Buah Buen chito Bueno Así debo pasar el artículo Artículos muy buenos Muy densos Son en castellano Solo Si, son españoles Hostia Le baja credibilidad Son españoles Son muy buenos Tío Ya, pero son españoles ¿Qué crees, tío? Es Es talento del bueno Un español muy bueno Es Gervasio de Fer Que nadie ha conseguido Tantas medallas como él Que le pillan fumado O de petas Eso es un español muy bueno O sea, te pone lo que hacen O sea, te pone lo que hacen O sea, te pone lo que hacen O sea, te pone sus nombres Bueno Escuela superior de publicidad Colaboradora Bueno, colabora con ellos En la escuela Superior de publicidad Que Onda Cero O sea, son Sí, pero esta Esta es relativamente poco Y a ver qué dicen Bueno, los artículos Los artículos Los artículos son muy densos Ojo El tenso equilibrio Entre España e Israel Ah, sí Me lo leí Me lo leí Muy bueno ¿Y por qué hay tensión? Porque España siempre prioriza Las relaciones con el mundo Ahora De que lo tenga al lado Ah Claro Pues acabas de explicar el motivo Y esto no lo puede entender Un judío Puede entender Que tampoco estamos en guerra con ellos Pero los árabes Si que están en guerra ¿No son racionales? Bueno, pero es que en principio En Marroleto es toda la zona de aquí En principio Tú no hables de los judíos Desprestigiándolos así Porque los judíos Hoy en día Tienen un poder En todas las esferas Militar el primero Fíjate Va a Donald Trump Va a Donald Trump ahí Se pone la tensura judía Y empieza Se pone a rezar En el mundo El muro de la lamentación Es que lo han hecho todos Oye, escucha que Que no Me has enviado un link Que no funciona No, no Espérate No hemos encontrado Lo que buscaba Que no buscaba nada Pero por eso Hostia, pues a mí sí Ah, no Es verdad Me sale que no Guay, cagor Que hace, macho Mándamelo por Steam Es que no sé Es mucho mejor Me lo mandes por ahí Vale Vale Entiendo todo el tema ¿Y qué piden? ¿Que matemos a todos los moros? No, hombre Eso no lo piden ¿Qué coño quieren? Pues Aprobaciones en el Consejo Aprobaciones en la resolución En el Consejo de Seguridad De las Naciones Unidas Evitar la proliferación De los tratados nucleares de Irán Todas esas cosas ¿Qué van a creer? Sí, pero ¿No saben que el voto de España No vale para nada? Igual es que se piensan Que esto es muy grande A ver, no vale para nada Es un voto más Sí, no vendrá de eso Hombre, pues mientras más apoyo sumes Un país como España O sea que no pasa nada Si no nos movemos No van a hacer nada Igual vamos a ver el link Es que Ponía Pues tiene la boca grande Quien ha escrito el artículo ¿Tú estás leyendo? No, está leyéndome quién es ella Es del 93 Ya está Diplomacia e inteligencia Máster en... Joder, con los másters Máster en liderazgo Eh, cuidado Sus artículos son muy buenos Son muy buenos, tío Ya te lo digo yo que... Estamos justificados Diplomacia Así de forma genérica E inteligencia Bueno, esto ya es lo más genérico que existe Inteligencia Bueno, pues toma Máster en inteligencia Viene Y está graduada en historia y periodismo A esta no le pueden decir Eres tonta No, tengo un máster en inteligencia O sea, tío A ver si lo voy a por... Hombre, es que empezar ahora con esto es muy denso Sí, 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 sí Judo cada tres líneas y... Uf, me mareo Judo la palabra judíos cada tres líneas Si miro en diagonal Bueno, está claro Por eso, lo que decías tú Que están en geopolítica y tal Pues los intereses... Los intereses comunes Son estos Como están colocados por todos lados Pues a Estados Unidos le interesa Y a Estados Unidos es quien manda En occidente y hasta atrás Es... Bueno Os han borrado el enlace, eh Vaya ¿El artículo? La CIA Podría enviar otro ¿Estás viendo Homeland hablando de la CIA? No Bueno, lo he visto hasta el cuarto... La cuarta temporada No, no Hay seis o sí No lo sé Hasta atentado en la embajada Eh... Alemana No Americana No sé qué país era Era... Era Pakistán, creo Hostia, mierda Espero que no te haya hecho un spoiler de la quinta Bueno Sí, la verdad A partir de la segunda ya Cabrón Por Steam ¿A partir de qué? De la... De la segunda Hombre, claro, claro Hombre, claro, claro A partir no No sé si es la segunda Hostia, qué bueno Este artículo Mierda Este sí que me lo quiero leer Pero ahora no Porque hay números además Pero... Joder, qué largo Sí, sí, sí ¿Ha sido la boca a buzón esta? Eh... No Ha sido... Joder, qué cara Sí A ver en qué tiene máster También No le puedes decir Justo, porque tiene máster de inteligencia ¿Dónde es tu él? Encima sí Una cosa que no sé lo que es Yo lo sigo mucho en Twitter Sí, sí Son muy buenos Hostia, me mola Ya, apart... Es que mola lo que es Trabaja de... Es analista de inteligencia Especialista en geopolítica Y en tordos estratégicos Hostia Ya ves Es que la foto es lamentable Está en una... Parece que está en una barriada de... De Ceuta Con un chándal ahí En... Yo qué sé, tío Que le vayan a pasar ahora la droga Esos tíos hacen... Esos tíos hacen informes Para empresas Que siguen a sentar en países Y... Eso... Eso puede ser, sí Según lo que parece Que trabajen Tienen en su página web El de Hitler El de Hitler Este me lo voy a mirar En su página web Te ponen que para... O sea, para... Para algunas... Vea, lo mismo primero Algunos análisis Son de 200.000 pavos, eh 50.000 unidades De... De escarabajos De Volkswagen La reconvirtieron En versiones anfibias Eh... El... Bueno, y te explica... Uff, qué largo Bueno, en versiones anfibias De tanques, tío Con escarabajos Sí, sí, primero le he leído El artículo Bueno, me lo tengo que leer entero A mí me gusta mucho La historia de esa época Oye, estoy viendo aquí Que hay un nuevo capítulo De Supergirl A esta tía No le han pillado Con algo Que creo que se ha quedado Sin carrera La que hacía... La que hacía Smallville, ¿no? La Chloe Sí, bueno, Superman, sí Trata de blancas ¿Qué ha hecho? Está una secta La secta Knox O así Prostituida mujer Intentaba reclutar a Peña Sí, sí Esto es más gordo Que una violación No veas, tío Porque estos son miles De violaciones En tu conciencia Para que tú veas, chaval Sí, sí Que tenía pinta así de... Sí, sí Bueno De haber roto un plato En su vida Y ha roto la vajilla entera Sí, sí, sí Eso sí Yo me acordaba Lo que tenía claro Es que nunca más Sube actuar Vale, ahora Ahora me acuerdo por qué Y yo lo del Kevin Spacey Yo no veo tan claro Que no vaya a volver a actuar Uff El tema está... Pero de aquí cinco años Puede ser De así Un rollo polémico Puede ser Sí, puede ser Lo mismo decían Lo mismo decían De Mel Gibson Que va Si tampoco Hizo nada más Que cagarse en los pedidos No, y el Pablo Era un personaje Lo pillaron borracho Se enfrentó con la policía Eso ahí en Estados Unidos No es cualquier cosa, ¿eh? Ya Lo que pasa es que Él tiene tanta pasta Que tiene una productora Él puede hacer sus felis Por ahí no hay tanto problema Pueden intentar hacer boicot No poniendo publicidades Sí, pero si tú no te llevas bien Con la comunidad allí Si tú no... No, pero fuera sí que vende Siempre ha vendido fuera El Gibson Y las pintas que tenía Ya se ha recuperado Y hay grabaciones Queriendo... Amenazando a su ex-mujer De muerte y todo Y a los críos Y todo borracho El pavo Hombre, la peor es la de Hasselhoff Comiéndose la hamburguesa Que se le cae al suelo No me quieres que te diga Fuera de papel de William Wallace Como productor, sí, eh La pasión de Cristo Me encantó No, no, como productor Y director Es de lo mejor Es de lo mejor Aunque haga una cada 10 años Da igual No, no, sí Como actor No es mal actor Pero tampoco es... Muy duro en el 90 ya Igual en la de Wallace Pero yo le veo un poco sobreactual Es muy buena, tío Es muy buena, muy buena A mí me gusta... Me gusta mucho Brijar Sí Y cuando la ves... La primera vez... Es épica Es épica, es épica Es épica Sí Gladiator es lo mismo Pero un poco menos Editor ya... Un poco menos Me gusta mucho la Brijar Una muy buena, una muy buena También que es desconocida, tío Es la del Reino de los Cielos No, la del... No me lo digas La del Legolas La del Legolas, sí La del Legolas y el otro El... El Star Wars El Liam Nielsen No, la del Legolas No, la del Legolas No, la del Legolas Pero es un tanto que se hace No, la del Legolas Y además siempre pega hostias a todo el mundo O sea, revienta a... 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 Si, si, si Es que no... No pega, no pega No pega No pega No pega Que jodos ¿Puedes? Bueno, Nicola... Nicola Hage en su tiempo si pegó Si, claro, antes de que cojeara De repente al tío... No sé, le pasaría lo que me pasa a mi El tío a cojear Y tampoco... Y tampoco ha hecho película de acción al uso No soy un actor de acción al uso Como Nielsen, eh Como Nielsen, eh Ha hecho película de acción como la Roca Con él, con él también Con él también, de verdad Con él, de verdad Es la que más Es un momento épico El motorista fantasma No, la del sheriff corrupto, Dios Buenísima esa ¿Qué? ¿Cómo? El sheriff corrupto ¿Qué coño es eso? ¿No la has visto esa peli? No la conozco Es tremenda esta peli Pero tremenda No suena, no puede ser Sí, sí El sheriff corrupto El sheriff corrupto Es una versión No, no Hay una versión más antigua Que la original Que es mucho más bestia todavía Pero la de La de Nicolas Cage También es bestia esa peli, eh Es que no veo ¿De qué año es, tío? No sé de Nicolas Cage No sé El sheriff corrupto Es Nicolas Cage Tiene que salir Teniente corrupto, cabrón Oh, teniente corrupto, sí Es verdad, teniente corrupto Ah, sí, que sale la de la Méndez La vi, pero no me acuerdo Pero la vi Que sale, ¿qué más? Sí, sí, sí El Val Kilmer No, no me gustó Pero no me acuerdo nada No te podría decir Pero bueno, si el Carlos Bollero Que es el del país No le pone un rojo Es que la peli es mala Porque todas las pelis buenas Le mete un punto rojo Y las pelis malas Les pone un amarillo O un verde Es para llevar la contraria Es un subnormal Bueno, no lo hace a posta, eh Pero es un retrasal mental Este, tío No tiene ni idea de cine No vale, no La zona gris La que vi el otro día Que me gustó mucho Fue la de la bruja, tío Esta Voy a buscar la bruja ¿Tú la has visto, la que te pongo? A ver Espérate La zona gris La zona gris Inglaterra, 1630 Esa, esa, esa Esa, esa Esa, esa Error No, no la he visto ya Ahí está Zona gris Joder ¿No has visto esa peli? No Hostia O creo que sí Creo que sí que la he visto O sea, es Que se revelan Es Auschwitz y se revelan Sí que la he visto, sí Es vieja, ¿no? De 2001, sí Es vieja Sí, sí que la he visto, sí Es buenísima Es buenísima, sí Que se queda mirando Que se queda mirando Una judía rubia Con cara de vicio El pavo, sí Y que se queda mirando El Steve Buscemi Que es el judío Que es polaco Que se ha colado En el campamento De los otros Porque está ganando dinero Como buen judío Y le dice algo así Como tú A ti no me suena Tu cara El tío Va súper borracho, ¿vale? Va súper taja Saca la pipa Le pega un tiro en la cabeza Y bueno Para ser el protagonista De la peli Estaba sobre todo él y tal Y el tío se pira Sin decir nada, ¿sabes? O sea El tío creo que lo denominaron Al Oscar de secundario Y acaba bien Acaba bien Acaba súper trágica Acaba bien, ¿no? Acaba bien Sí, yo me di un libro Es que si no hubiera Si no hubiera acabado así La peli no hubiera sido tan buena No me imagino ¡Buah! ¡Qué fiesta tengo aquí, tío! Yo me di un libro Muy duro, tío El de Treblinka ¿Va a ser a los ocho reales? ¿De quién lo escribió? No sé Digamos ¿De quién? No, no, no ¿De quién ¿De quién son los testimonios? ¿De gente de ahí o...? Es una novela Es una novela Es una novela Está basada en eso Pero la historia y ya está ¿De quién lo escribió? ¡Buah, tío! Tengo una fiesta aquí De la hostia, de él Y así es una novela Pierdo un poco El... ¿Me necesitas? Estoy preparada ¡A la batalla! ¡A la gloriosa batalla! ¡Fua! Madre mía ¡Qué fiesta tengo! Este... Decían que este nivel Era muy, muy difícil Esto que hace Suerte Nivel 2 Rango visual Lanzador Tiene un asalto Destinatario de este conjunto Tiene una suerte Sobrehumana ¡Bah, esto no me sirve para la mierda, tío! A ver Esto Ceguera Ceguera sí me sirve Pero de momento No lo voy a utilizar Una cosa Antes de que me baje esta peli Quiero ver Qué tipo de pelis te gustan ¿Así de miedo? Está muy bien ambientada La de la bruja Pero tiene una ambientación brutal Dura Real Seca Muy buena Escucha De miedo Relacionada con religión ¿Vale? Lo demás da igual Tema independiente Da igual O sea, miedo y religión Dime una peli Que te haya gustado Aparte de esta Uf, tío Mi religión Pues no sé qué decirte La verdad es que Mi religión Religión católica Quiere decir Cristiana De demonios y tal No Puede ser también Del infierno Y de... ¿Sabes? Pero del infierno nuestro Es que no son serias, tío Del bien y el mal Ya, ya, por eso Por eso Quiero ir ahí Y yo quiero ir ahí Es que no son serias O sea, no son... No sé Es que las pelis de miedo En fin Las de Sinistre está bien No, no, no La Insidious Hasta ahora bien Ibas bien, ibas bien, ibas bien Al mito Esta mierda No está ni bien valorada ¿Vale? Es un 5,9 O sea Es que tengo un gusto Muy raro Esta mierda ¿Tú la has visto? A ver, espérate Está basada en hechos reales Por eso La gracia es esa Claro A mí me tira mucho Sí Sí que la vi Bueno A ver Es mejor la otra Que me has dicho tú A mí me gustó más A ver Es que la otra Esta está bien Me gustó bastante Es que no hay ninguna Como esta Sobre todo Sobre todo Sobre todo Son de broma Sobre todo Tiene esa ambientación Tiene ese Se toque animalesco Del exorcismo O sea ¿Qué quiere decir? Nada de historias Y liturgia No sé 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 Es como un Bueno ponen terror Sí le llaman terror Lo primero Esta que digo yo La de la bruja Es como Es como Es como Es como Es una representación Artística De la metáfora De la bruja De como se creía En aquella época Que eran las brujas Todo tal En los aquelarres Todo eso Todo Todo el El escenario De la película Incluso El color de la película Bueno sí Pero lo has visto por libros Lo has empapado Lo que es La idiosincrasia De la bruja Pero en un término Además muy decimonónico De la bruja La bruja La bruja La repercusión social De la bruja Tú si la ves Vas a ver Una Vas a ver muchas claves Vas a ver El patriarcado Vas a ver A la mujer vieja Que tiene celos Que tiene celos De la mujer joven Vas a ver La inocencia Y el pecado Ya lo verás Míratela Está bien La recomiendo Cuando la veas No te arrepentirás Sobre todo La ambientación Es buenísima La ambientación De la peli Buenísima Tiene una ambientación Pero brutal ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Que me la voy a guardar De witchy De la bruja Está en netflix Tiene una ambientación Buenísima Tío Y hay una de miedo Que sí que es de miedo Que a mí sí que me dio miedo Es esta Una que me dio miedo En su momento Le ponen un 3,7 Tío Buenísimo Una que me dio miedo En su momento Fue la de De darkness Ahora la miro Espera Primero Quiero ver si es esta De darkness Es que esta no es la de verdad Esto es un ñordo Esto no es la de verdad La de verdad es francesa A ver A ver Creo que era con Y Ah vale Sí Ah bueno Le ponen un 6,4 Es bastante guarra La peli Terror Gore Uff que va tío Terror Gore No no pero Ah ves Ya te cagas Pero no es tan de No 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 es que me cague tío No 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 es tan así No es tan así Yo no puedo ver esa mierda Yo no puedo ver la de La de La de Los tíos empalados ¿Eso es como eso? Tu madre se comió a mi perro Ah no Lo gasto a graníbal Esta no la hago No la quiero ver yo Por ejemplo Esta no la he visto Pero esta sí que la puedes ver Y esta da miedo Una que No es que de miedo Pero es muy perturbadora Es muy perturbadora Es la de Un film serbio A serbio en film De hecho me ataron al pavo Que la hizo Es como la de La de AY Shad De De Kubrick ¿Qué pasó? Que estoy de tu parte No que Toca temas de sociales secretas De gustos extraños De las élites Estoy escuchando Ready Tampoco Golodos tan Esta ley Le pone en cuatro Con su Hay un trailer A ver Si Me van a tumbar al mago Tío Que asco no La puta Es como medio en broma ¿Cuál? Me necesitas una tarea Pequeña ¿Un film serbio? Si No Estoy preparada Si Recibido Se ve muy pocha Si Muy independiente Si Se ve de calidad Si Muy de Se ve Muy independiente Si Si La tuve yo No no La que te he puesto Si La que te he puesto Si La de Martyr Dices tú Si Si Esta no es tan independiente Si Porque no es de Hollywood Pero no es independiente En Francia A mi Lo que me recordó Lo que me recordó Esta de la bruja Me recordó mucho de Witcher Tío Al videojuego No, no No por eso No porque Sino por Cómo toca el tema de las brujas Cómo toca la ambientación Cómo toca todo Cómo toca esos mitos y leyendas De 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 esa población rural Que vivía ahí con miedo A lo desconocido Cómo toca esos miedos Cómo toca Ese fanatismo religioso Cómo toca eso Cómo toca el patriarcado La feminidad La inocencia La pureza A ver Y hay una Que es un poco Un poco de grima Española Es por eso Que pista tengo yo aquí Para superar esto Madre mía Mira No te fíes mucho De que sea española O sea Tómatelo como que no es americana Porque aquí realmente Las actuaciones Es lo de menos Esto Aquí lo que Lo que mola realmente Es lo que pasa Secuestrados Es súper bestia Es súper bestia Ah ya la he visto Ya la he visto Puta tío Yo la vi Mira Una 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 española Que me gustó mucho Que la vi Hace un par de años Fue la de la cueva Que se pierde en una cueva Y al final Si tienen que comer unos a otros Tío Mira esta guapa Hombre La de la isla mínima Me gustó bastante El volumen Vale La bruja de Blair Sobreactuada No Pero la segunda parte Me gustó Ahora Reconozco que hablo Un género de película El Mocumentary El falso documental Eso viene al tesal O por lo menos Si está bien hecho Si Ah ya se ha abusado Mucho sobre eso Pero sabiendo que es un falso documental Ya bueno Pero te lo pones Ya claro Te lo pones en contexto Un poco Pasa que ya Ya son muchas entregas De paranormal activity Y que da zona pues A ver tío Si que he dicho Los guiris también Los guiris también Hacen el payaso Cuando traducen pelis Porque la pelis española Se llama la cueva Y los guiris Las guiris la han traducido Como Indactuos En la oscuridad Nosotros caemos ¿Vale? 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 También hay gilipollas Ahí, vale ¿Vale? ¿Cómo me están tumbando Al... 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 Al tank, chaval ¿Vale? ¿Vale? Buah Que soy un borrón, ¿eh? ¿Vale? Únimo... Al墓 ¿Me Interviews de fuerza? Pa 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 ¿No puedo poner la presión de fuerza? Para no tener micro constructores của la persona Una vez teşekkür Tengo prudendo O sea, no tengo la plataforma esa, no me lo bajo, ya pasa Ah, pues yo sí que lo voy a jugar, ¿eh? Dentro de un tiempo ¿Para qué tal? ¿El Planet Coaster este, tío? Que te absorbe mucho ¿Has salido que ha salido otra versión? ¿Él? ¿Tú llevaste a jugar al Planet Coaster? Planet Coaster ¿El parque de atracciones? Sí Sí, lo tengo Una mierda Yo me lo compré, tío Yo también Bueno, no sé si tú te lo compres Yo me lo compré también Porque juega mucho al Rodecoaster Tico 3 El Planet Coaster Tico 3 fue un juego que me encantó Lo malo son los gráficos, sí Si esto lo hubieran implementado en estos gráficos Ya, pero... La gestión aquí era nula Era repetitiva, nula y absurda Sí, era muy simple, no me gustaba ahí tampoco Pero al final era lo bonito que lo hacía Era un simulador de decoración de parques Ola, me ha tirado el mago de un hachazo, tío Me he quedado en su puta madre Mejor, ¿no? Pfff, que cabrón A ver Es chunga esta parte, es chunga, es chunga ¿Qué coño le pasa al Trump, tío? La guerra de Corea va a terminar A ver si empieza a poner muros, cabrón Y ni esta se pira Sí Hoy lo ha dicho, se piraba ¿Cuándo? Hoy, hoy, esta tarde Esta tarde ha dicho, me piro Que os den Se quedará Se quedará de algo Bueno, se va a jugar, ¿eh? No creo que pueda ser de las cosas en la vez Ya, pero... Supongo que... Claro Me va a tumbar el mago, ya verás ¿Qué es lo que pides? A ti servir como desees Vale, vale, vale ¿Puedo hacer esto? Bien, 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 bien Fenomenal ¿Sí? Mi deber está claro Estoy de tu fecho Hostia, si puedo hacer esto de puta madre Le meto aquí grasa Y a castear A tonto Que eres más tonto Mira lo que quieres Mira que más Sí Ves como con un vago ¿He reaudido Machin? ¿Ha hecho otra canción? Eso sí que no lo sé, tío A la pelea Eso sí que no lo sé, no te puedo decir nada Estoy aquí No sé si es bueno Se matan de buenas las canciones de estos tíos Me necesitas Espero tus órdenes A ver, voy a intentar buscar una que me guste Estoy preparada Espero Estoy de tu parte ¿Qué es lo que pides? Me cago en tu puta madre Inmediatamente ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Sí? ¿Sí? Me lo dejo a grado 2 al final, chaval Espera, que estoy escuchando Es que todas las canciones son buenas, tío Son canciones de trailer Estoy aquí Te quedan bien en trailers Dime lo que quieres ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no me gasteais, cabrones? A ver, ¿tú qué tienes? ¿Tienes una mierda? Buah, vale Pues hay que curarlo Está al borde de la muerte, cabrón Pala en posición de manos Hostia, sale un baricón cantando en esta Esta no te la voy a poner Perfecto ¿Tienes flechas, tío? ¿Tienes flechas? Bueno, tira con el arco, me ha hecho Buah, por favor Estoy de tu parte Lo que me está costando tumbar esto Estoy preparada Espero No Tienes que curarle Tienes que curarle ya Igual a este también Uf, tío Estoy pasando ganutas ¿Sí? Tú Dime lo que recibí Aquí ¡Bien! Deja de hacer eso Ahora, te voy a curarme, eh Buah Chaval Pues Preparaos A ver Oh, tío Me los he cargado a todos Preparaos Uff Me los he cargado a todos, tío Insuperable Una mazmorra Insuperable Es difícil, eh Porque no sepa Que no se acostumbra a los dungens Había muchos bosses aquí, eh Cajito, cajito Espadita Ahora vamos a ver Esto es mierda Tudo, tío Y hay que irse Así que no juegas a Overwatch, ¿no? Solo juego al Al Fornite Y ahora al Frostpunk Pero hace dos días Uno No, que coño uno Hoy Vale Vale, pues Me miro Entendido Mucho de calor que hace, tío Yo tengo el ventilador Porque hace un calor tan número 8 Llego Got it. Super poco conocida, que solo tienen 110.000 seguidores en YouTube. Es una puta mierda. Que su música es gratis, tú la puedes utilizar en donde te salga de los cojones. Está fuera de esa mierda, de copyright. Es como el Togu. ¿Sabes del Togu ese? Música épica. ¿Este es música épica? Me gusta bastante, además, para ser así gratis y es la hostia, vaya. De trailer, sí. Música de trailer. Es música de trailer, tío. Y tiene algunas que son más de trailer que esta. Hace años, pasó. Tiene un subidón, ahí a pelo, cuando... Sí, el subidón para poner ahí toda la flecha. Y luego hay otros que son muy buenos. Creo que son estos los niveles. Se llaman Two Steps from Hell. Mira, ¿cómo sabes esta mierda? Ni puta idea. Estos ya tienen un millón casi de suscriptores. Esto ya es otra cosa. Aparte, que creo que han salido un peli. Pero muera aquí. Espera, que había una que a mi ex le hice un trabajo de PowerPoint con esta canción. Y le dije, si al tío le gusta el cine, te pone un 10. Y le puso un 9. Creo que era esta. Sí. Es que me río porque el trabajo era sobre plantas, ¿vale? O sea, me dice la canción esta que te he puesto, a partir del segundo... Bueno, bueno, bueno. De 50. Ah, ya sé cuál es. Y una planta detrás de otra diapositiva, atrás diapositiva. Esta, esta, esta canción la ponen mucho en rollos de entrenamiento y tal. Pues estas tías son muy buenos. Tienen bastantes parecidas. La ponen ahí en rollos de entrenamiento. A ver si me suena así por nombre alguna buena. Se nota que el juego es viejo porque hay mecánicas que los personajes a veces van por donde quieren. Tienes que para curarme y guardar. Tengo que ir hasta el pueblo, luego tengo que volver a la mamorra. Que no es como el Pirate of the Eternity que es visualmente muy guapo. ¡Qué calor, tío! Bueno, mejor es el Zimmer, pero... Pero claro, es otra cosa. Hans Zimmer. Got it. A ver. Joder. I'm listening. Muy bueno, muy bueno. Que el tío ya no quiere hacer superhéroes. Como que creo que se hace de menos haciendo superhéroes. Hombre, tío, es que las películas de Marvel menos dos o tres, tío, son todas una mierda. Tío, pero la música siempre va aparte. Yo siempre los separo, tío. Bueno, yo y la academia, o sea, no pasa nada. Ah, hostia, y esa carro, tengo que verla, no lo he visto, la de la mañana. La segunda temporada del Cuento de la Criada. No, ¿ya ha salido? Sí, ya ha salido. ¿Y por qué no está para bajar? No, voy a salir. Ya. Y me cuela que no lo han pirateado, porque esto no se tiene que pirar. ¿Vale? Vale, veo que no lo han puesto en español, porque por criada no me sabe nada. Pongo de Handman Style. ¿Han? Es que hay que saber escribirlo bien, porque... Handmade? Handman Style. Tal, tale. Ah, no, espérate, ya. Puedo poner tale, porque Handmade lo he escrito mal. Tale. Handmade Style, a ver. Hostia, sí. ¡Hay dos! ¿Está un lapu? Me compré un disco duro de 8 teras, y ya lo he llenado. Se me acumulan las cosas, tío. Estoy yendo a Exter ahora. ¿Te gusta? Está bien, pausa, la verdad, no está mal tampoco, eh. La primera temporada me gusta. Eh, no vi más. No, la verdad, no... No vi más. Lo dejé ahí. En su momento. ¿Saldría algo? No me acuerdo. Bueno, no está mal. Parecía que no daba, parecía que no daba pa' más. Aunque al final hay sorpresas y giros y tal, pero parecía que eso se podía repetir cada temporada, hasta el infinito. Y no te sorprendería... Es genérica, en serio, sí, está claro, pero bueno. Sí. Sí, la verdad. La que no es genérica, que tú dices que sí es de Expans. Para mí no es genérica, en serio. Hombre. En el último, en la última parte sí, pero tú cuando lo decías tú no. Es como que tú lo predecías. Pero, pero cuando lo dijiste no, no era así. Y luego al final sí que se ha vuelto, desde que murió el poli y todo es un poco genérico. Pero, además, hasta ahí, bien. A mí no me gusta Expans, eh. De hecho, pues es una de las series de televisión más... Más hard que tenemos ahora. Porque ahora ha salido esta, la de Robinson Journey, la nueva. ¿Cuál? De Robinson Journey ha sido en Netflix, una reversión de viajes de Robinson. Que está en un exoplaneta y tiene que ir... Es una mierda, como... Y la de Star Trek Discovery, bueno, aún no la he empezado a ver. O sea, la de Robinson la quito, eh, directamente. Sí. Ahora, si quieres ver un episodio para convencerte. O ver un trailer para convencerte, pero vamos. No, no, ya es suficiente. ¿Y la otra? La nueva de Star Trek de Netflix. Ya la dejé de ver. Y no es broma, eh, coincidí con el... Con Héctor. De... Del podcast. Sí. Del iVox. Que no sé cómo se llama el programa. Skylab no es, es el otro. Coffee Break. Sí, hay ruido. Coffee Break. Me confundí... O sea, coincidí con él, con el tema de... Cuando sale la mierda esa de bicho. Que funciona con esforas. Sí, sí, sí. No puede ser, no puede ser que... Que me haya tragado seis capítulos y de repente me vengan con esta. Y de ahí para abajo. Porque yo no lo dejé ahí. Yo aguanté cuatro capítulos o cinco más. Ya cuando hasta interactúan, ¿sabes? Que le sale mal al bicho que le hagan daño. Y cosas así. Y... Fatal, fatal. Y luego me enteré que al actor ese le habían violado. Y fue Kevin Spacey con Penny. Entonces ya dejé. Creo que no ha mejorado. Por lo que dice Héctor. Vale, ya me he bajado los dos. Lo que pasa es que... ¿Son tensos los primeros capítulos? Hombre, con toda la criada tenso. ¿Cómo acaba? Ya, por eso te lo pregunto. ¿Cómo acaba? Que se rebelan, no quieren matar a la... Ah, no, no, no. La tía se suicida y le deja al bebé. ¿Pero qué hacen con ella? Ah, la temporada pasada. Sí, sí. O sea, ¿qué pasa? Al final, el último capítulo. ¿Qué hacen con la protagonista? Al final se queda embarazada. ¿Se quedan para otra casa? No, se queda embarazada, lo presenta. Que ahora él... Vale, al final se queda embarazada. Él le... Él le... ¿Pero? ¿De quién? Ah, no. En verdad se queda embarazada de... Porque... Del chofer. Sí, porque le dicen que igual es el marido, es el que no... Que no funciona. Que no pistonea. Hombre, cuando salga un chicano del coño, ya sabrán de quién es. ¿Qué? 2,8... Hmm... ¿Le puede tener un 2,8? 2,8... No, digo... De ataque... 1,10, tío. Y da, la 2. 3, 6, 2, 8 1 de 10 1 de 10 4, 11 4, 11, 2, 11 ¿Y la historia ha seguido o pasa algún tiempo entre medio? Pasa poco tiempo Dos meses La que no me No me cae nada bien es la puta gorda esa La institutriz Me cae fatal No porque sea dura y eso No, porque es que no tiene sentido su carácter No tiene sentido Yo quiero que se muera ya O sea, quien escribe su línea no tiene ni puta idea de cine O de actuación o de nada Muy mala Luego le sabe mal No sabes por qué No hay un fondo que explique por qué Igual está ahí obligada a trabajar Y no, no te lo explican Te lo tienes que imaginar No sabes muy bien qué coño pasa Ni si es buena o mala al final O sea, buena o mala No sabes qué es Esos maniguinismos morales creo yo que no A ver La actriz esa por eso Tela, eh La mujer de Ralph Fins Que sabes que van a hacer una nueva peli de Predator, ¿no? Así No, no, ya está O sea Se han cambiado la saga Si no estaba rota ya Bueno, con lo de Alien vs Predator ya Pero esta vez Ya, pero esta es como de Predator ¿Vale? Rollo Venga Con los cojones Vamos a hacerlo bien Empezamos ahora otra vez Pero claro Bueno, igual mola Igual hace algún remix Es que ves quien actúa O sea, la mujer de... Esta, la que me mola La que te he dicho que me mola Que también sale en Dexter, por cierto ¿Quién? ¿Cómo es? ¿La rubia? Es la mujer de Ralph Fins Sí, la rubia alemana Alta ¿La rubia alemana alta? Placa, sí Joder, la que está más buena de toda la serie Es que mira que me gusta la mujer del Dex Tirad la hermana, la Debra La mujer de... Del Dex Tío, que yo hace tiempo que no la veo La mujer del Dexter Que es la Rita Luego está... Luego está la hermana Que... Que la hermana... ¿Quién es Dexter? Coño, no... El atón no sé quién es Que luego la hermana es... ¿Es de Ralph Fins? Que luego la hermana... Que luego la hermana es... Es... No sé si tiene hermanas En la película, digo En la serie, digo La hermana es... Es su mujer en la vida real, tío La mujer de Ralph Fins este día Es que no sé cómo se llama la actriz Yvonne Strausski No, esa no es, seguro Yvonne Jaglín Strausski Una polaca de metro ochenta, eh Está buenísimo Ella sale en Dexter, tío Ella sale en Dexter En la primera temporada igual no Pues si tú has visto la primera sola En el 24 también Siempre la tengo... Siempre que sale, que sale muy poco La tengo ahí localizada Ah, sí, sí que sale en Dexter Pues no la he visto Ya que yo Bueno, es del 82 y... Y tendría 20 años Estaría más buena aún Y eso que la ponen fea En la serie En la serie ahí con el moño Siempre pelo recogido Cara de español La amargada Pero no, ella no es fea En verdad no es fea La verdad que le ingerí, tío Y mira quién sale, tío En la puta peli esta de Predator Todo mierda Todo mierda O sea, no hay nadie Nadie No te puedo decir nadie Porque solo sale esta tía Y luego otra tía Que también está buena O sea, ponen dos pibones Y no sale ni una tía En la original Un niño Ni un negro Bueno, más que está buena Tiene cara de chupapollas Que eso es bueno Si la usa Voy a audio A ver, lo voy a dar al play La Katherine Hay, tío Eso está buenísimo La que salió en anatomía de Grey Me ha quedado igual Vale, vale Ya veo como empieza Están todas encerradas No, no debe ser Debe ser seguido, ¿no? Están como todos cabreados Debe ser seguido Pues Que calor que tengo, tío Cómprate un ventilador Lo malo es que yo me he comprado uno Y... Si tengo ventilador Cuatro tornillos Uno no se puede desatornillar Por lo tanto No puedo fijar la pata Y se me está torciendo todo Decían que van a bajar las temperaturas, tío ¿Por qué, pues? Mañana, ¿no? Es el día que mejor tengo Este año, macho Parece que sea verano ya ¿Eh? Tengo tanta calor como en verano Al esforz Cara al sol Face to sun Le ha sacado un piano, tío Le ha sacado un piano, no es broma, tío ¿Te has caído o qué? Te voy a cerrar, me he llevado... Te quería cerrar las ventanas de skin Ya, me ha pasado la mía por ahí Te quería cerrar todas las ventanas de todos lados De un montón de mierda que ver, tío Del puto Jiménez Losantos La madre que me parió Que habla de cine Jiménez Losantos habla de cine, tío Si, si Hay un vídeo específico en su canal Es Radio Vídeos que lo subo De 12 minutos Y habla de cine En este caso fue ayer Y quiero verlo, está bien Está bien, huevo Y no es el típico Parece el típico viejo cebolleta Que, ah, son estos superhéroes, no La peli mola, mola Eso sí, siempre tiene que tocar un poco O sea, mola la peli del Black Panther Pero es una mierda de propaganda Esta de... Racial Pero bueno, la peli mola Sabe diferenciarlo Y yo no la he visto, por qué Me tira un poco para atrás Demasiado FGI Vi en el tren ¿Qué es? Got it ¿Qué pelis tío ahora? La verdad que... No hay una peli que me llame De las de ahora ¿Eh? ¿Cuál? Vi la de Detroit Que también va de disturbios raciales en Detroit ¿Y qué tal? No la he visto aún No está mal, eh Me gustó, me gustó Es un dramón Un dramón John Boyega El negro de Star Wars Esa hizo otra peli Esa hizo otra peli también En Netflix de... De negros No me jodas Se han casillado ya Tan joven y tan victimista De disturbios raciales en negro Y joder, verdad Llevo unas cuantas de negrotes Esa es la de... La de Moonlight Que es de Amazon Prime En las barriadas de Miami Y también sale él No, no sale él Lo que es de negro también No faltaría De golpe es cubano también el negro Bueno, son afroamericanos ahí, eh En Miami hay diferentes barriadas En el sector... En el sector hay... Afroamericano, haitiano, cubano No, lo general es... Bueno, eso los que tienen... Películas en cartelera Vamos a ver Yo di alguna que está bien Bueno, Avengers Siempre está bien verla sin pagar O sea, esa se va a ver Se va a ver Ah, la de Un Lugar Tranquilo Me llamó la atención Esta película Me ponen un 7 Un matrimonio Eh... ¿La ves? ¿La tienes? No Bueno, sigue la historia De una familia Que vive en una casa En el bosque Viviéndose de no emitir Ningún sonido Si no te escuchan No pueden cazarte Bueno, eso es un topicaje De la pena Sí, sí Es lo que debe sobrar Sí, sí Pero... No puedes decir nada Y le meten un 7 Y dices Esto choca, ¿no? Interesante Esta sí Es la que pensé Y... no La de más ya no Se han cargado el juego El recuerdo del juego Se lo han cargado Tom Ryder Lo mismo Tom Ryder, lo mismo Ni verlo siquiera Eso, ni con un palo El gorrión rojo Le gustó a mi... A mi abuela De 96 Bueno, tiene buen criterio Encima Hostia, voy por aquí Si es española Ni la B Que sea que es buena Uy... La verdad que... Y próximo... ¿Cómo sería? Próximos estrenos Esto es lo que va a venir Esto es lo... 12 valientes Coño Si, lo mejor que pueda Ah, CIA tiene nota Ok, bueno Caca CIA, no sé qué, caca Que viene Spacey, tío Aún tiene una peli que sacar Pues yo creo que es la que venderá más Ah, no lo sé Que hará ¿Sabes que en una la borraron? Le borraron, ¿no? ¿En nula? Eh, no, en una En la de Churchill, ¿creí? Ah No, es en la época Da igual Una que salió hace poco Ya me imagino que Churchill no va a salir Le pusieron a otro actor En vez de él Y le nominaron al Oscar Al actor que pusieron Dejo a esos cartas Me lo echaron, tío Sí Pero es que tuvieron que volver a rodar Todas las escenas en la peli Las habían rodado ya Madre mía ¿Qué vas a hacer, tío? No se puede... No, hoy en día no se puede No, no se puede ¿Has jugado a Far Cry ya, tú? No, lo tengo bajado Instalado por el Amigos Que el hijo puta Lo pirateó súper rápido Y... no Estoy a un click de jugar Es un juego de... Es un juego de 30 pa'o Cuando el juego sea 30 pa'o Me lo pillaré Es un juego súper genérico, tío Más de lo mismo Es un... Un Origins con... Un buen PC para disfrutarlo Eso sí Eso sí Eso sí Porque si eso es lo que ponderá más Yo ya no lo disfruto Ya Lo bueno de esos juegos es que... Ah, de putos De putos Bueno, salga Eh, pero para bajar... Bueno, yo creo que la serie 20 Tiene que empezar a salir, pero ya La serie 20 de NVIDIA La serie 20 de NVIDIA Tendría las 7.20 Digo, ¿qué coño hice? Vale El otro día me pasé por el Live Al comprarme el disco este Me pasé por varias A ver dónde era más barato Y era en el Live Seriosamente Lo malo es que es un Western Digital Que funciona diferente Funciona con un micro USB Por el lado del disco Y... Y claro El cable ya tiene que ser pa' eso No es macho, hembra Por los dos Es una mierda Y luego Eh... El... El alimentador, tío Que es especial Y no lo sabía Pero bueno Aparte de esto Era el más barato Igual es por eso Y... Les pregunté precios y tal Está carísima 900 pavos Vale aún Es que la... ¿La dejo este TDI? La TDI, sí Claro, tío La más pepina, eh Por eso la... La Strix A ver si me acuerdo No No... La FGA Con refrigeración liquida No, no, no No era tan... No era tan... No tenía nada Nada especial Simplemente que era La más cara Pues porque era la más cara, tío La... Porque igual le pagas En la marca Pero normalmente la más cara Es la G4, ¿no? La normal La... No, la... La serie es... No, la... Las... ¿Cuál es la máscara normalmente? Van variando Normalmente Es en función de los materiales Que pongan la... La GPU es la misma La GPU es la misma GPU Olvídate Lo que pasa es que Le pondrán unos materiales Le pondrán otro Le pondrán una... Se calienta más o menos Y hace que vaya más lento Claro, sí Hombre, yo para mí La mejor es Tanto por calidad Como por servicio técnico Son las... Son las... Son las Strix de Asus La 1080Ti Strix La Game La Gaming La Gaming Eidion Ah, mira Ahora que lo has dicho A ver cuánto vale Pues por ahí vale En el 80 Por lo menos en PC Componentes Estaba ese precio, ¿eh? Hostia, mira No he puesto nada, tío Esto es... El... El... El futuro de la... De internet 1080Ti Primera sugerencia Strix de Asus PC Componentes, tío Justo lo que estabas diciendo Me ha aparecido Como primera sugerencia Ya, que se haga más buscada Normal 949, Pau A tu servicio Igual era esta, ¿eh? Igual era... Inmediatamente Me necesitas Ya no sé por qué le llamo a Brock Pero bueno Te he puesto el Gamer Ya, pero... Yo pensaba que Strix era una cosa Y Republico Gamers era otra Pero veo que es lo mismo Aunque va junto, al menos Estoy de tu parte Sin IVA Que esto se puede conseguir Pero a ver quién coño justifica Que se compra una gráfica Para hacer contabilidad Es que hago gráficos en... Hago tablas, hago... En 8D, en 8D Tío, tengo que ver más... Tengo que escuchar masivos Como no estoy yendo al gimnasio Porque no me encuentro bien El pie me raya y tal Eh... No estoy escuchando nada No me estoy enterando de nada De lo que está pasando O sea, estoy con ahora con el Main Street Solo me entero de las chorradas que dicen en la prensa Uff... Pues a ver... Ya, ya, es que además se nota, eh O sea, solo hay que decirlo Se nota, se nota O sea, solo hay que decirlo O sea, solo hay que decirlo Que el rolador del ClickBate Pero se, se ve, se ve... En cualquier momento Fuah, ya... Ni me lo leo No, 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 no Me lo estoy inventando Pero seguro No, 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 no Que sigue, 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 sigue Ahí, hay 100% No sé si la tiene en el stack, ¿no? Sin fucha excepto del tren, o sea que no. No, no, la va a comprar su puta madre, es justo ahora que va a cambiar la de esto. ¿Cómo que no la tiene en stock? Disponibilidad sin fecha excepto del tren. ¿En serio? ¿Qué quiere decir que no está en stock? A ver, pues sí que... Lo extraña, ¿eh? O que tiene un vuelo a cada dos días de camiones. ¡Espero! ¡Ah, Diego, me ha puesto, macho! Esto es... Me ha puesto, pero fino, fino, ¿eh? ¡Pero no se ha cargado! ¡Ah, Diego! ¡Ah, Diego! Es que no veo ninguna peli más. A ti la de Deadpool te gustó. Bueno, la típica. A ver... No, bueno, el principio es una mierda. A mí el principio no me gusta. Espeitos especiales, peleas... El Real Reynos... El Real Reynos... La típica bromita fácil, tal... Es que es Real Reynos, tío. Bueno... Ya, bueno... Pero... Ahí cambia, ya no es tan... La única que... La única que mola de ese tío es la que... La de... La de... No, la de... Vanlander o Vinlander, ese que está en la universidad. La primera. Esa graciosa. No, es tan divertida. No, es tan divertida. Bueno, que no sabía que hacía pelis de universidad. Es vieja esa peli, eh. Bueno, la linterna verde también está bien. No, qué dices. Bueno. Si el tío mismo se parodia de... De... Bueno, primero de cómo actúa, y luego de la peli esa de mierda. ¿Cómo puedo ayudar? Sosotros no me pongas un traje verde. Es bastante gracioso cuando ya pasa la primera fase que es bastante mala. Luego ya es como más... Me necesitas? Hay cosas que no me esperaba Después de ver el principio no me esperaba Y luego si que es típico Claro, es que esa expedición Yo es que ya no las veo, directamente ya no las veo Es que no te engañan Es eso lo que vas a ver Son vehiculas para adolescentes, tío Es que no... Esto es un poco más grande Ya las ves Ya sabes lo que ha pasado Me he enviado Desprevenido por la sombra hijo puta Si? Estoy aquí Me da igual lo que vaya a pasar La gracia es como pasa Ay puta, me siguen los castes Te lo puedes financiar a 30 meses Tienes 30 meses Te has podido recorrer el globo terráneo Como el colega del El de tu parte Eso es... El séptimo, creo Lo tenía todo financiado el cabrón El frigorífico, el microondas, todo El horno Si si Ya han venido a buscarlo Porque sabían donde estaba No, pero... Bueno, no han venido... No han venido cartas Buah, estoy agregando a su madre aquí Me necesitas? Estoy de tu parte De la Olay De la Olay Esto es carísimo Hijo de puta Tengo un profesional ahí Con dominas falsas, de empresas falsas Si? Todo falso, todo falso, hijo puta Claro tío, una factura la puedo hacer yo Tío, cualquier... Es que esto es así de simple Tío, cualquier empresa, cualquier niche Que esté por internet A la batalla Que sea una gran empresa, claro Me invento que... Me necesitas Tío, que trabajo ahí, no voy a llamar Nadie llama Y me invento unas nóminas Con el nombre de esa empresa Ni, FIDAL Y ya está tío Hay programas estándar de nóminas gratis Si? Hay programas de contabilidad Que se pueden descargar Que son gratis y mucha gente utiliza Conta Plus, tío Conta Sol, eh... Conta Plus, el Conta Sol Y hay muchos más En... Y aquí pone que... No va por refrigeración líquida ¿No va por? O sea, no... Que no pone que vaya por refrigeración líquida No lo veo, además La Stray no, eh Ah, joder Dime una que sigue La Efga La Efga Va por refrigeración líquida Efga, tío Efga, Efga E-V-G-A Efga Ah, coño, vale, vale Vale, vale Vale, vale Hecho Pero que... Que bueno Estoy hablando de retrasado Sabes que... Que la esperanza había un retrasado En principio de un síndrome de Down Es más corta Si Pues... El hermano De la mujer de mi tío Que no es mi tía Es la mujer de mi tío Si Pues su hermano es retrasado Y tiene... Cumplió el otro día 60 años, chaval Bueno, te voy a joder Para los estándares de hoy O sea... Pero bueno Sí, tío Eran 30, eh Eran 30 Vale, hay una que... ¿Catia? ¿El síndrome de Down? Sí Sí, sí, sin pero Sí Vale, vale ¿Tú te acuerdas de aquella serie, tío? 12 a 90 De mediados de los 90 No sé si la viste Que se llamaba A fuerza de cariño Que había un personaje Se llamaba Corki Corki, el Corki Ya, aquí está O sea... O sea... No... O sea... No te suena, tío La va entre 5, creo Es que todos son iguales, tío No sé si es este o es otro El Corki Ah, está vivo Mira, sí Tiene arrugas y todo Sí, el Corki, tío Tienen tan pocas arrugas esta gente Porque como son... Dieta saludable Completamente Completamente ¿Dónde sale? El de los cunis Hijo de puta ¿Quién lo haya puesto aquí? El puto Corki, tío El puto Corki, tío ¿Cómo lo reíamos, tío? De... Crema, hay Corki Algún deforme en el cole A todo el mundo le vamos, Corki Ah, bueno El mundo no tiene gracia La gracia hubiera sido un tío Con la nariz chafada o algo así Pero... Hostia, tío Que fue famosa Que fue famosa esa serie, tío Oye, me han tumbado al puto Enano a los cojones, tío Que hijos de puta ¿Y esta? Parece como de bacterias o de... Contagios Ah, no, no Voy a caer a la partida Voy a la onda Tengo la onda Cuidado Aquí ¿Me necesitas? ¡Camarón! ¿Yurassic Wall? ¡Vaya... ¿Ungordaco de peli! Es del Bayona, por cierto Estoy de la victoria ¿Cuándo sale Westworld? ¿Qué día es? El lunes sale Hostia, Drift ¿Te acuerdas del juego ese? Sí, de Gautier, ¿no? Hay una peli que se llama Drift Sí, no es una tarea Claro, no tiene nada que ver Aventuras, drama Basado en sonreales Lo mismo Sicario, ah, la 2 ¿Cuál? La 1 está sobrevalorada, Sicario, la 2 La 1 está bien hasta la mitad El final es un desmadre No sé a quién se lo corrió Bueno, Ant-Man, a bajar Esta no, esta no Oceans 8 Se llama la hora La purga Hostia, la purga 10 Ya no sé cuántas llevan Hay 3 Yo vi la última hace poco Pues ahora va a salir una, ¿eh? ¿Otra? Sí, sí, por eso te digo Se llama La primera purga Es la primera vez que la hacen La primera purga, la noche de las bestias 6 de julio se estrena San Fermín Bueno, claro, porque en la última En la última Se supone que la Que la Que la volen, la purga Sí, tranquilo que la volverán a sacar Hostia, The Qualizer 2 A este sí que nadie se lo cree Así que tendrían que sacar la precuela ¿Tú has visto la película El perfecto anfitrión? Buenísima, tío Es vieja pero es buena, ¿eh? Bueno, desde 2010, ¿no? Bueno, hace 8 años ya No, creo que no la he visto Voy a ver el trailer A ver si No veo mucho y ya me convence Ah, coño, vale No, no, no la he visto I'm listening I'll handle it Va de un pavo Es un atracador Que se mete en casa de un pavo Buscando refugio Porque hay unas cartas No, 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 no No me digas, no me digas Es que Dios Es que es una que la he visto Pero no me acaba de Es que yo flipé, ¿eh? Yo flipé Yo digo Es dura No, no es que sea dura Es flipante O sea, es que Es flipante Es como de collector ¿Tú has visto de collector, ¿no? ¿Has visto de collector, no? O tampoco De collector Una peli De un pavo que el ladrón Y se mete en una casa Y en la casa hay un zumbao Que se va cargando a otra familia Y el pavo ¿Y se llama de collector? Sí, sí No se llama de collector De collector No está otra que es de collection Es la segunda parte Espera, un momento Un momento Porque esto lo escribes perfecto O no existe Es una mierda de buscador De... Joder, macho De siglo pasado Sí, porque es el de la web No puedo hacer nada ¿Qué es? A ver, la anterior de The Collector ¿Cómo era? No, The Collector es la primera No está The Collection Collector Y Collection En inglés ¿Pero qué pongo? Pues The Collector T-H-E-C-O-L-C-T-O-R De collector Una L De collector Como en casillano, tío Collector Caballero del Diablo Caballero del Diablo Me sale O sea, collector Con una L no Ahora tengo que ponerlo Con dos L's Pues, tío ¿Qué buscador tienes tú, macho? A ver, espera No, que es el de la web De Descarga Hasmix Funciona así Ahora salen más cosas Sí, The Collector Vale, esta sí que es Que parece como Gore En la portada Como una máscara ahí Muy... Sí, sí Josh Stewart Bueno, vale No sé quién eres Vale, me la voy a bajar Mierda, no está el link Está caído el link Está por ahí No, pero la de la La de la anfitrión perfecta, tío Esa tienes que verla Si no la has visto Míratela, porque ¿Cuál? El anfitrión perfecto O el perfecto anfitrión Anfitrión perfecto O el perfecto anfitrión No lo sé No me acuerdo Pero a los 20 minutos Vas a estar flipando Y de ahí Para arriba Pero flipando Yo es que me quedé Digo No, pero se le va Se le va el pavo Se le va Y lo bueno es el final Es que es que Es que flipan, eh Es que flipan, eh No es seguro Tal En Upload Me da costar encontrarla, eh Creo Me colecto En Gnula seguro que está En Gnula.ru seguro que está Ahí están todas, tío Ahí vi Gnula.ru Pero es en stream, eh Ahí vi Ahí vi Ahí vi Ahí vi La serie esa Que es de Amazon Prime Que es de pago Que es la de Terror Que está bastante bien A ver Collector Y decías que no querías virus Aquí, chaval Claro, tío Matan a virus Sí, sí Pero claro Esta web es una mierda En concreto La otra van bien, eh La otra no se son Virus en todas, tío Si aquí lo busco La búsqueda me la hace en Google No quiero que me busque en Google Quiero que me busque en la web Tiene buscado propio ¿Y dónde está? Tiene que estar por ahí Tiene una pestañita Pone buscar, sí Buscar Normal Parece que sea propio Tú le das Y se te va a Google Y no te enlaza O un link De la propia página Tío, pero Es un chusquero Y la tengo que ver online Solo Sí Pues qué raro, eh Porque antes había Un buscador interno De base de datos Me ha gustado poco, eh Pero menos cuesta Enlazar la Google Claro Castellano DVR Claro, aquí en HD Olvídate DVR Latino No, pero No, yo no está bailable ¿Cien dos? Bueno, hay varias opciones Yo me gustó más Me gustó más la de Perfecto Anfitrión Por lo que flipas Bueno, con Decolectron también flipas, eh También flipas porque el Pau El Pau va a robar una casa Y se encuentra un zumbado Es que tienes el Loki El actor de Loki Pues no será que lo dice No, no, no No es pero se parece Esto, el Careto Se parece a un huevo O sea, es helado La tía está buena Si no, no estaría aquí Y luego se quejan, ¿sabes? Bueno, veo muchas putas aquí en esta tele Y la otra ¿Cómo se llamaba? El Perfecto Anfitrión Esa sí A ver si me la encuentro para descargar Esa sí que es buena, tío Esa Esa, tío Es que yo flipé en él Pero el que flipa El que flipa de verdad Es el coprotagonista, tío Ese Si está en Está en YouTube La tele Pero tal cual Una hora y media Pues míratela Bueno Si hay sangre y tal Prefiero Bueno Sí que hay sangre Hay sangre, pero Ya verás, ya Prefiero bajármela Que se vea bien Porque creo que esto es de pago Esto es de pago Está el jungle Está caidísimo En YouTube ahora hay muchos cines, tío El otro día vi de Dumba y las luciérnagas Que mira que dura esa peli, eh Es anime, pero De ese gore gore Bueno, no se ve mal del todo, eh En YouTube, o sea Es penoso Pero De hecho, a 360 Siendo generosos Lo pone aquí Es que me suena mucho, tío Me suena mucho A ver, tío Te acuerdas de la pistola Demasiado El tío rajándose ahí Estoy viendo cines, pero no quiero verlas todas La mil cestas Que me suena todo por separado A ver, cuando salió Es que se ha de la recomendé yo Creo que no la acabé de ver No, pero te acordarías de la, de, te acordarías del giro No, 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 no No acabé de ver Entonces, la tengo descargada En el perfecto anfitrión Ahora que lo tengo todo guardado Archivado A ver La tendré a descargar No, no hago nada, tío No, 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 atrame Chau... Ajá acá No puede también, tío. Eso sí parece un Usai. ¡No, no! Cada año sacan lo mismo tío, misel imposible. y que nace esta vez de que nace esta vez de misión imposible es verdad, es verdad, pierdo elaje, es verdad voy a navegar la vieja, así que yo hago frío es verdad, es verdad es verdad, es verdad es verdad, es verdad es verdad, es verdad, es verdad es verdad, es verdad es verdad, es verdad, es verdad solo con la flequita que está la botella ya ¿Estamos por ahí o qué? ¿Cómo tengo esto? Vamos a dormir un poco ¿Comprar flechas? A ver A ver Mercader, tirar Fuera y ya, ya está Y ya está ¿Y ahora qué hacemos? Inventario No, la tocha, ¿no? La tocha, tocha ¿Y la otra? La otra está con este Bueno, tocha, 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 ¿no? Pero Un nivel Aplicamos Oh, estamos a tope Pues mira, vamos a ver Entrada, hay un maillard por aquí Que igual sí que tengo que Venderlo A ver ¿Cómo que? 2-9 Y aquí hay más espada ¿Has visto el peliculón De De Bohemian? De Bohemian, no Hombre, no Que te he puesto la peli Que van a sacar De Freddy Mercury Se llama Bohemian Rhapsody Y sale El pavo Una pose mariconazo Que flipa Windows Windows ¿Y esto? Nada Es un Es un Una peli Que es un clickbait En sí Te ponen unas letras Así Windows Que parece el Windows O Igual puede ser La historia del Windows Y no No tiene nada Ah, bueno Robos y atracos Igual sí Ah, no ¿Pero qué es? Tía Hostia La de Venom Es la única Que tengo ganas De ver Otra Otra No, no Pero A ver ¿Qué pasa? Trailer Hay un porrón No sé Tengo que buscar Otro tipo de cine Macho El cine Este ¿Has visto Punisher, no? Sí ¿Has visto la serie, no? Sí ¿Verdad que tiene Algo diferente? A ver Es que un tono más oscuro Aparte No es tan solo eso ¿A qué te refieres? Sino que es como que es más seria No sé Tiene ese tono, sí Pues a ver si esta peli es eso Ya con que sea eso está bien Es lo que parece Es que este actor no creo que Hacerte un guión Donde sea Sabes Ya sabes como es Este tío Este tío Siempre son cosas Como raras Oscuras Diferentes No va a ser del típico Tal Seguro Hombre Si lo haces Es una cagada Igual te sorprenden Como pasó con Logan ¿No? Me gustó mucho Logan A mí también Por eso Igual te sorprende Ah, pensaba que no te había gustado No, sí, sí Me gustó Me gustó Claro, el final es una puta No que muera Sino el final Como lo lleva El final Como lo lleva el director Es una mierda Pero es lo único malo I'm listening Ready All right ¿Sabes qué pasa? Que Punisher Al ser un tío Que se tiene que pillar A hostias Con sus puños Que no tiene ningún superpoder La puedes hacer más real Yo creo que esto no cuela Here Hola, ¿eh? ¿Dónde tú eres? Estoy viendo un trailer Que no había visto Y es una prostitución De De la profesión Antiero Que pone Para que vayas a verla Lo único bueno Es la canción De este trailer Y no sale en la tele Seguro ¿Qué es? Got it Vale Iñordo Al canto La Revenom Sí, tío Eso Eso les pasa Por hacer trailers Tan largos Si solo hicieran Los primeros Que salen Cuatro pasos Y tal No entera Igual hubiera picado Algo Ega Hay un montón De pelis En el punto Esto antes no estaba Sí, hay muchas El último regalo De Bill Cosby Está Está ¿Dónde he quedado Culpable por Por eso Yo soy su última peli Además Por la lesión sexual Además, tío Sale súper viejo Pero este tío No había estado Acusado ya O sea No había cumplido Cárcel Yo no sepa nada Había tenido Escándalo ya De acoso sexual Y todo ese rollo Pero Cárcel creo que no No pensaba que estaba Más consumado Que Michael Jackson Estoy preparado Cuando tengan edad Los niños violados Digo de Michael Jackson Los de verdad Los que violo de verdad Cuando ellos tengan Que mantener a su familia Si es que algunos Se han podido superarlo Seguro que sacan cosas Debe que te muerto Los derechos A saber quién Los tiene De ese tío Ahora Los beat O O era al revés No me gusta Ahí No Así que sal ¿Qué es? Lo único medio serio Que veo Al Este de siempre Lo veo de vez en cuando A él Al Quantum Fracture Y al Alay Riviero Este tío Tiene Un canal de Twitter Que hace Hace hilos de astronomía Muy guapo Y ahora ha abierto Un canal en YouTube Pero ahora Te refieres Ahora Ahora Hace Hace un par de semanas Coño La ciencia No sé cuántas veces He visto este video O sea Pero es que YouTube ¿Qué le conoces a este tío? ¿Ahora es Rivero? ¿Ahora es Rivero? De Twitter De Twitter ¿Qué es él? No sé Que él es profesor de astronomía Pero sus tuits son muy guapos Son muy buenos Coge aquí lo de tuits Divulga muy sencillo Y muy Muy completo Pero un momento ¿Has dicho tuits? Tuit, tuits Es que ahí está en Twitter Yo lo conozco de Twitter En tuits no cabe No cabe nada Pero puedes hacer hilos Puedes hacer hilos De Twitter Además lo subieron Tiene 280 caracteres ¿Qué es un hilo? Un hilo son Cadenas de tuits Agrupando un tema Bueno, está bien Una vez está bien Pero cada día dices Tío Tienes que ir a un diario Bueno, pero están bien Son interesantes Habla del Thor El otro día Vi a Francis liado En la fábrica de la ciencia ¿Cómo que le viste liado? Una niña de 12 años Había un chaval de 12 años Y le preguntaban Y no sabía explicarlo Para ellos Y es que esto Le intentaba explicar Es muy fácil explicarlo Todo para niños Eso es muy sencillo Todo para niños Comparto con algún niño No sabía explicar Para niños No sabía explicar Se liaba Pero yo creo que ya sobreactúa Ahí ya es para darse el pedante Seguro que hasta tiene No, no, no Él no dijo nada Pero le costaba argumentar Le costaba explicarlo Él tiene que explicarlo Con sus palabras Y mientras más se regresa A las palabras Mejor La mujer tiene que ver Los enunciados Que pone en su entrada Del blog Los enunciados Una cosa Este tío Si yo quiero seguirle De forma regular A él O sea No solo lo que Él saque en blogs Sino Si él va a un programa Pues debe haber algún sitio Que reúne todos los sitios Donde él va ¿Quién? A Francis A Francis Sí ¿Tiene algo? ¿Tiene un canal de YouTube? No Francis no tiene un canal de YouTube Tiene su blog en Aucas ¿Pero en ese blog sale todo? Es decir Si él va al programa X Lo va a subir a ese blog No sé Pero a ver Es que Entonces no lo tienes todo Yo quiero seguir al tío Pero es que Pero es que Allá donde vaya Lo único que hacen Es comentar el blog O sea El blog es lo principal El blog es donde él publica Luego si publica Si hace algún paper y tal Si él por ejemplo Va a enseñar el ruido ¿Vale? A coger break Tienes formas de hacerlo Por ejemplo En Twitter Si que dice Siempre donde va a ir Estaré tal Estaré en cual Estaré en tal sitio ¿Vale? Pero Lo que siempre O mejor no O mejor Pues en Coffee Break No solo comenta las entradas De su blog Lo pueden poner de pasado También cuando él no está Lo comentan al libro Lo dice Mira La noticia De lo de Francis No, si a veces no O sea No tiene por qué salir siempre No, no sale No sale siempre No, no le gusta No, él lo dijo En un crossover Que hicieron con los de El gato de Turin Dijo que A él A Aitor no le gusta mucho Traer muchos expertos Sobre una materia Hablar de eso Porque la visión del experto Es muy específica Y a lo mejor Personas mundanas No saben entender Sino Coger a gente Que no sea tan experta Y sean capaces De explicarlo Con un lenguaje más sencillo Porque a partir Es un julgador Fíjate como Fíjate como se mueve Olvídate de lo que dice Tú fíjate como se mueve Cómo sube el tono Y todo O sea Es un tío que se le da bien Hacer esto Sí, se le da bien Se le da bien Se le da bien Entonces es divulgador Aunque él diga que no Da igual O sea Lo hace como un divulgador No, él lo hace Él lo dice Que es divulgador Que es divulgador Que es divulgador Pero quiero decir Que le pondera más a él Le mola más Sacar rabo Por la carrera O por lo que ha estudiado O por lo que está haciendo Que por la divulgación Que hace además Es otra cosa que tiene Pero que le mola más lo otro O sacar rabo del otro Le gusta mucho Le gusta mucho el currículum Habla mucho de 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 Creo que es la persona Que le he escuchado Más veces decir esa palabra Preparado Si de hecho Héctor le paró Y le dijo Que explicará un poco Que era eso Fácil Es como un científico A veces Es el típico Científico loco Y a veces Es el típico Como sobrado Sí, 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 sí Es el que más sabe Es el que más sabe De hecho En la revista Vogue Lo comentaron Le dijeron No, Coffee Break Es un podcast Donde Donde Francis habla Y los demás Le ríos las gracias Bueno, gracias Tampoco No es gracia Es la verdad Bueno, no es forma de hablar Tu viste el especial De física de cuerdas Lo escuchaste Si, lo escuché Pero hace tiempo No, hombre Si fue Un poquito después Había un tío De la Universidad De Complutense De La Coruña Que es experto En física de partículas Y el otro Se acabó los colores Y bueno Es que no sé Donde va ahí Francis Es que voy a esperar Sabes que pasa Que de Francis Además Él lo explica Creo en algún Vídeo que he visto Lo que pasa Es que él Cuando Divulga para científicos Habla de campos cuánticos De todo esto Sigue siendo una teoría O sea Claro Lo que pasa Es que su forma de hablar Si que parece Que sea la realidad Dices Coño Si, él lo dijo Él lo dijo Todo lo que está diciendo No es verdad Es un marco conceptual Teórico Para trabajar Él lo dice Esto es un marco conceptual Teórico Del cual nosotros Trabajamos y elaboramos teorías Pero él Cuando él costuma Cuando él habla Y da su opinión Sobre cosas Él está Está aplicando eso Precisamente Está haciendo lo que Lo que está comentando Y lo que él comenta También Son hipótesis Pero son hipótesis No se puede ver Son hipótesis El modelo estatal También es una hipótesis No lo puedes ver No, no No es que no lo puedas ver Es que No está ni comprobado Del todo No lo vas a poder ver jamás Hombre, a ver Indirectamente 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 Yo creo que Hasta Sigma X Ya se puede considerar Que es un hecho Esto está valorado Y no está comprobado Estamos hablando De forma geométrica De forma estructural Que es lo que está pasando ahí Las interacciones Estaban que comprobadas Que son así Está claro No, no, no Claro Pero yo digo A nivel de supersimetría Del modelo estándar De decir Vale Estamos buscando Un valor 120 ¿Vale? Que ya sé que En verdad No es tan físico Pero da igual Es así como Hay que venderlo también Y dicen Si encontramos Que esto vale 120 Quiere decir Que se confirma la tal Al final No ha dado ni uno ni otro Que ha dado con decimales Al final se desvía De lo que estamos hablando De lo que estamos hablando Es de cuántos decimales Ya se consideraría Que es un hecho ¿Vale? Que esto Seguro que existe Pues de lo que hay ahora A que se consiga eso Supongo que queda un huevo Pero se puede conseguir Yo creo que eso sí que se podría llegar a conseguir Al final Para establecer composiciones estructurales a nivel de particular Hace falta métodos de medición más exactos que no tenemos ahora Y que tienen que ser todos indirectos Tienen que ser todos indirectos porque no se puede ver, no se puede observar Tienen que ser a través de los efectos que produce A través de las huellas que deja A través de Se puede medir la simetría Mediante las ecuaciones Porque las ecuaciones son simétricas El grupo del AI El algebra de SU3 Todo eso Pero luego las representaciones que hacen Pues son abstracciones Que no tienen por qué ser ¡HOLLE! Ha muerto me ha dado el puto Es que es mucho ¿Puedes guardar y cargar? Sí Sí, pero es igual Ven un tan menos Tío Joder puto Es un caster ¿Me necesitas? Me parece Este tío parece muy joven Aunque bueno El Crespo también es joven Es demasiado joven Últimamente no está subiendo nada Hicieron hace un mes y pico Una tabla redonda Ahí en Canarias A ti no te gusta, ¿no? El otro ¿Cómo se llama? Javier Santaolayo Bueno No es que no me guste Pero Sigo muchos, tío Sigo los de Radio Skylab Adel Marine El blog de Adel Marine Tú lo El de Mora saber Tú lo Alguna vez lo ves Mola mucho Tío Solo cuando me lo pusiste Tío Muy bien Creo que hablaba de A ver si me acuerdo Partículas Partículas, masas, cargas e interacciones Ah, sí Creo que era el día ese Que no entendía una mierda Estoy de tu parte A ver Deportes, estoy escuchando Ya terminado ¿Estás listo? Ok Vale, pues venga ¿Sí? ¿Cómo puedo ayudar? Aquí No, pues igual que en la época ¿No? Las leyes de Maxwell Estoy aquí Las ecuaciones Sí Esto es un leque ¿Vale? Está comprobadísimo Pero claro En la época Sería la hostia No, pero a ver Las ecuaciones de Maxwell Fue la comprobación Fue De hecho El que hipotezó El que autorizó Todo eso Fue Faraday El que autorizó De que la electricidad Bueno, vale Pues de Faraday Sí, da igual Al final el nombre Sí Hombre, pero el nombre no No, pero quiero decir Que al final Fue el experimento El que me refiría Sí Más allá de la persona Me van a joder El pudo blanco otra vez Que toda esta tontería La luz ¿Qué es? Incluso en la época Joder Claro, tío Incluso más que ahora Y fue ayer O sea, es una chorrada La cosa está en el cuántico, tío Ahora mismo Bueno, no No lo sabemos eso Tampoco Pues Es que ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hablaban de De ordenadores Orgánicos Bueno, esto se despegaba Era desecho Era carbono En estado puro Era una basura Luego se habló ahora Del grafeno Que es carbono También Pero claro Es tan lento El grafeno Que de aquí cien años Te lo podrás comprar De tu bolsillo O sea, no O cincuenta Vamos Es demasiado lento El proceso Si fuera más rápido A la vez de computación Computación cuántica Tiene mucho Tiene mucho Uff Got it Computación cuántica No queda nada más Te saltas ahí Me necesitas Eso Aunque sean ordenadores gigantes Seguro que al principio Tienen que ser enormes Con disipadores No, no, no Nunca tendrás un PC cuántico en casa Te lo puedo asegurar No, no, no No en casa, cabrón Digo, en una estructura Montada solo Para tener ese ordenador Estoy preparada Estoy Necesitas los requisitos Tiene que estar A mucha temperatura Baja A bajísima temperatura Sí, sí Iba a decir Cerca del cero absoluto Pero no lo sé No, tanto no Tanto no Pero bastante cerca, sí No sé si era Menos 190 Puede ser Puede ser Menos ciento y pico El cero absoluto Son 223 Es casi, eh 123 No, creo que son 272 O 272 Sí Bueno, puede ser Creo que Lo necesito Es un buen andamiaje Para refrigerar todo eso 273,15 ¿Cómo puedo ayudar? ¿Aquí? ¿Cómo puedo ayudar? Dios me da fuerza Estoy aquí No hay nada Esa temperatura Lo explicaba No puedes No puedes Tener eso en casa No, no era él Lo explicaba ¿El qué? Que no puedes Tener eso en casa La única forma Serán No, coño Que no existe En ningún lado Digo Esa temperatura A eso me refería El cero absoluto Estoy de tu parte En ningún sitio, coño Ni aquí Ni en ningún sitio Ni en el espacio Es radiación Eso ya te sube La temperatura Del cero absoluto No puede haber El cero absoluto Cuánticos Eso no pasa Aunque en niveles cuánticos Quizá la escala sea diferente No podemos usar de temperatura Puede ser Pero de aquí Billones De quintillones De no sé cuántos Lleones De años Cuando ya no Se aporen los agujeros negros Y lo que sé Claro Sacará mierda Que volverá otra vez A reciclarse No sé si alguna vez Habrá nada Pero entonces ahí Sí que habrá El cero absoluto La recicla absoluto Es imposible Yo creo que solo en esa situación Me la he sacado de la manga Pero Tiene sentido Esto lo dice El Santaolalla y Cuera Está ya todo quieto No habría interacción No habría nada Siempre tiene que haber Una acción Eso implica Eso implica Una temperatura Ya pero si no hay nada Es que la gala en sí Además La gala no existe Ya Los pared virtual Los pared virtuales Se están generando continuamente Eso ya crea una acción Y una temperatura Aunque sea minúscula Vale Pero al final Los agujeros negros Que se supone Que es lo que El principio Va a quedar último Si todo sigue igual Con este ritmo Y tal Es lo último Que va a quedar Sin llegar a teorías extremas De que los átomos Se separan Porque cada vez La expansión Al final llega A nivel subatómico Toda esta mierda Y que la expansión De universo Va a afectar A la fuerza electrónica Y va a influir En En el En el átomo en sí Que va a ser Para los electrones De los protones Quiero decir Bueno pues mira Estas nuevas Vale Estas cosas no Pero es en el sentido De más físico De las cosas Vale Al final que pasa Que los agujeros negros Tienen radiación Por lo tanto Están emanando Energía Están sacando Partículas Vale Por así decirlo De una manera muy simple Eso es teórico También Ya bueno Vale Pero cuando hay Eso te refiere a Eso te refiere a La radiación de Hawking Que se produce por efecto túnel Cuando una partícula virtual Se crea Cuando un par Se crea Y una Es absorbida por el agujero negro Como tú no puedes crear Materia de la nada Que lo que estés haciendo Se eyecta en forma de radiación Por eso los agujeros negros Van perdiendo masa Y se teoriza que es por eso Vale Y al final la pierden entera Esa masa Parte de ella Al menos Que se sepa O que se Se puede recombinar Por efecto gravitatorio Eso se puede recombinar Es hidrógeno Hidrógeno no es Tío Eso será plasma Será No me pregunto Que es Porque si es Antimateria No Si fuera eso No 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 se puede recombinar En materia Que coño es Pues eso será Una nube de quarks Una nube de quarks Como va a ser hidrógeno Tío Es imposible ese hidrógeno Pero estoy pensando A ver Y si fuera una nube de quarks Necesitaría de Necesitaría carga No Esto Necesitaría un electrón Para poder formar núcleos Y átomos Electrones Variaciones que produzcan Electrones Las hay por todas partes Si Yo te hablo en ese En esa época Después de que los agujeros negros Se hayan Evaporado Si es que se evaporan Esa es otra A causa de la expansión del universo ¿Qué decir? No por las distancias Tu pon que se para el universo Da igual Es que Menudo supuesto me estás diciendo Tío Aunque sigue Aunque sigue Es peor aún O sea Me lo pones más fácil Aunque sigue expandiendo La interacción siempre existirá Siempre O sea Ya pero tú dices que Siempre existirá Tú dices que Que el tejido espacio-tiempo Se alargue tanto Que incluso la distancia De la fuerza electromagnética Será comprometida Para mantener unidos Los núcleos atómicos Es eso que me estás diciendo No pero eso Eso te lo he dicho antes Y te he dicho que no voy por ahí Entonces que Esas teorías no Las teorías más simples Las que sigue la expansión Los agujeros negros se disuelven Se evaporan Pero ¿Por qué se van a evaporar? El gas que sale ¿Qué? ¿Por qué se van a evaporar? Porque sí Por efectos cuánticos No porque Pues termina su ciclo Se apora El gas que sale Claro, claro Porque tienen un ciclo de vida Se puede recombinar ¿Con qué? Con materia Pero si las estrellas Dejan de existir ¿Con qué materia se puede recombinar? Es que todo esto Va mucho más allá De que las estrellas estén muertas Ya, ya Pero es que claro Las estrellas Estamos hablando que El universo ahora mismo Las estrellas que se están generando Da igual el tiempo Olvídate del tiempo No, no El tiempo es fundamental aquí Porque las estrellas Que se están generando Son estrellas de cuarta generación Que tienen más núcleos pesados Las estrellas de primera generación Eran hidrógeno Porque solo había La primera combinación De la materia Dicen que solo había Es un protón Y un neutrón Perdón Un neutrón Y un electrón Eso es lo que hace el hidrógeno Hidrógeno, helio Deuterio Y un poquito de litio Conforme Y hacen las estrellas más suaves Claro Pero eso La gravedad La gravedad Lo que hace Las supernovas Lo que hacen Se están cociendo Ahí nuevos materiales Se empiezan a las fisiones En los núcleos Y empiezan a Que Carl Sagan Decía que el oro Salía de las supernovas De tercera generación Y nadie ha dicho Que estaba equivocado Pero bueno Da igual Pero tú no vas a dejar De haber electrones En el universo Es imposible Seguro ¿Cómo va a dejar De haber electrones En el universo? O sea Siempre se crean Ya Pero se tienen que dar Unas condiciones También Para que se cree Por eso no lo sabe nadie Por qué se crean Claro Se tienen que crear Unas condiciones Tiene que Claro Una de las condiciones Que se tienen que dar Es que la temperatura No sea muy alta O sea La temperatura muy alta La fuerza electromagnética No puede unir Los portones Y los electrones A temperaturas muy bajas A temperaturas muy bajas Es posible A acciones A acciones Muy bajas Es posible Que la interacción débil Mediante los posones O doble y zeta Junto con el campo De Higgs Puedan interaccionar De forma diferente Es muy posible No pero sin teorizar tanto Sin entrar tanto En las partículas Estamos hablando Primero a escala Un poco más grande ¿Vale? Bueno Digamos Las estrellas ¿Vale? Esto lo vamos a ir superando Por todas las estrellas Se acabaron Eso está claro Porque no se pueden regenerar siempre Eso está claro ¿No? Hombre a ver Puede haber Puede haber Fluctuaciones de masa Que se puedan seguir agrupando En estrellas Como no haya otro Big Bang Aquí al lado No Bueno Claro es que Es que aquí No te puedes O sea No puedes No puedes poner un punto y aparte Porque esto está conectado La evolución del universo Sigue Pero vamos a acabar Porque es que si no Nunca acabaremos De llegar al final Que no Es que es una puta mierda Si no Agujeros negros ¿Vale? Vamos a poner que esta es la teoría más válida Hoy en día Si tú te ves cualquier documental Del Del Nilsson este Del Gris De aquí Son Nissel No sé cómo se llama el negro Pues te dirá esto Nils de Grey Tyson Tienen que agruparse en protones Y los protones Tienen que asociarse con electrones Entonces se produce el hidrógeno De momento tienes una sopa De materia primordial Ahí Un momento Pero ¿Cómo se juntan los quarks? ¿Necesitan algún tipo de fuerza? ¿De unión? Sí, claro Sí, sí Los quarks Tienen atracción Los quarks funcionan con otra fuerza Que es la fuerza de color La cromodinámica cuántica No sé si te suena La cromodinámica cuántica Los sabores sí Pero Los sabores Los sabores Los colores son lo mismo Vale La cromodinámica cuántica Se unen por la fuerza nuclear fuerte Son los que mantienen unidos los quarks Esa es fuerte La detracción fuerte Vale Y para que se junten dos Entiendo que tiene que haber O mucha presión O tiene No, no Obviate de presión Obviate de presión Esto no es presión Vale La fuerte nuclear fuerte Pues los atrae Tienen que encontrarse En algún tipo de campo Tienen que tener Un radio de acción Sí Sí, sí Muy corto Es muy corto Vale Es muy corto Eso se ve por ejemplo En las líneas de misión Se ve la distancia De De la fuerza De los nuclear débil La fuerza de actuación Es muy corta Pero es muy fuerte Es la más fuerte de todas Vale Tú pon ¿Vale? Tienes un agujero negro Localizado en el cielo Lo tienes localizado ¿Vale? Porque los efectos gravitatorios Sí, sí, sí Con los ordenadores De hoy en día Ya los modelos Fallan muy poco Puede verlo Bueno Que luego igual no existen ¿No? Pero Tiene que haber algo Que perturbe la gravedad Alrededor Y depende de cómo es Sí Vale Nuestra imaginación Nos hace llevar un agujero negro Ahí Pues Tú lo tienes localizado Tú coges un espectrómetro Ya sé que no llega a luz visible Pero tú coges un espectrómetro Y si esa mierda Y si esa mierda De partículas Que son los quarks Que saca Cuando se evapora Se juntase ahí Se vería hidrógeno ¿No? No es justo saliendo Pero más lejos Se vería No, no Hidrógeno no se vería Eso lo podría ver O sea, verías líneas de hidrógeno No ¿Cómo va a salir una de hidrógeno? No No Lo que verías Lo que verías Lo que tú percibirías ahí Es un chorro de radiación gamma Aparte Pero yo digo solo con el Con el viscador de elementos ¿Vale? Hidrógeno no verías El hidrógeno se produce porque ¿Dónde se forma el hidrógeno? El hidrógeno no fuerza La Bueno Lo Lo Es el campo electromagnético El que lo forma Cuando Cuando unes un electrón y un protón ¿En qué zonas del universo? Donde hay estrellas Que sí Donde hay ¿Qué más? Bueno Es que Ya no se forma El hidrógeno se formó Se formó Se puede seguir formando Las estrellas Pero se formó Cuando Cuando el primer átomo Que surgió Pues se formó Ah, coño El primer átomo Que se formó Era hidrógeno Sí, claro Pero Pero también juega el espacio Aquí Porque vale Muy bien Se formó Pero todo tan separado Se formó Pero tan Hombre, separado No Tú ten en cuenta Que Ten en cuenta Que en cada milímetro Cúbico Que hay Todas las partículas Para crear Toda la materia Que exista en el universo Es como se recombinen Es el empujón Que necesiten Para recombinarse Y el átomo de hidrógeno Es el más simple Es un protón Y un neutrón No necesita más No necesita ni alta temperatura No necesita ni fisiones No necesita ni Ni estados energéticos Que ionicen el átomo Es un protón Y un neutrón Solo necesita eso Entonces cuando La temperatura Tú me estás diciendo Que si cogemos el universo Me lo estás diciendo Y lo medimos ¿Vale? Y te da Por ejemplo Hoy en día te da Lo que me estás diciendo ¿Cuánto? No, no, pero tú pon Que se puede hacer Te da 100 de hidrógeno ¿Vale? En todo el universo Hay 100 de hidrógeno Da igual la medida Hay 100 Vale Tú vas Atrás en el tiempo Hace 13.800 millones de años Y tú miras Bueno, igual Habría más Hace 13.000 Habría más Habría más O sea Claro, porque A partir de hidrógeno Se generaron nuevos elementos ¿Qué es lo que estábamos diciendo? A partir de hidrógeno Se generaron nuevos elementos Lo que estaba hablando De estrellas de primera Segunda Tercer Cuarta generación Ahí se van formando Los elementos de la tabla De la periódica En esas estrellas Vale, vale Perfecto Y esas estrellas Decaen en los elementos Más pesados Más complejos Se quedan ahí Hasta que al final O se los carga Se los absorbe la estrella Que luego los vuelve a expeler O se los Traga un agujero negro No hay muchas más opciones Se recombina O explota Y claro Al final Hay tres opciones A ver Se los traga un agujero negro En fin Ahí no te puedo decir Lo que pase realmente No, pero No, pero lo de siempre La teoría actual La realización de Hawking Se produce por eso que te digo Por la creación de pared virtuales Y que una partícula Se la traga el agujero negro Y la otra se queda Y como no se puede crear Masa de la nada No se crea masa de la nada El mismo agujero Al tragarse esa partícula Pierde masa Por efectos túneles Por efectos túnel Pero donde va Donde va Si lo supiera Me daría el premio nobel Chaval Donde va Yo que se donde va No se Yo que se donde va Igual que la materia Se puede Bueno, se puede Se transforma Lo que decíamos Por qué no la energía O sea, son cuatro fuerzas Por qué no se puede transformar La interacción quiere decir Por ejemplo Sí, la materia Que se convierta en Y por eso es un agujero negro Precisamente Bueno, es que la materia Se convierte La materia se convierte En gravedad La acumulación de materia En la que da la gravedad Sí O en la que No en la que da la gravedad Es la que hace aparecer El efecto de la gravedad Ahí es una concepción Ahí es una concepción Muy Es una concentración Del campo de gil Ahí no, no Ahí es una concepción De lo que es la energía De lo que es la masa Al fin y al cabo Tú tienes que entender La energía Como un método De propagación De información De las partículas Y las partículas Utilizan la energía En función De cómo le venga Bien Es como un modelo evolutivo Los cuartos son muy pequeños No pueden transmitir La energía por ellos solos Y se agrupan en jadrones Para poder transmitir Información Es un modelo evolutivo Es un modelo evolutivo Para sobrevivir Es el hidrógeno Es un modelo evolutivo Del universo para existir Claro Eso ya es un planteamiento Filosófico Se nos llevaba filosofía Al principio No, no Al final Lo simple O sea ¿Por qué una redonda Una esfera Es el En todos nuestros planetas Todo porque Bueno aparte de la mierda Hidrostática Porque la esfera Es digamos Que la energía Está repartida igual Por todos lados Es el único objeto Que es así Sí Pero es por la presión Hidrostática Por eso se Sí En este caso Sí Pero bueno Hay otras En otros casos También se puede utilizar Y no es por eso Pero Por ejemplo Por ejemplo Una gota de agua Ya está Solo en eso Era muy simple Yo digo que Igual que la materia Sí que sabes Que por ejemplo Un planeta O una estrella Es succionada Bueno succionada Sí Se va dentro Del agujero negro Y hay un intercambio De materia Y luego te falta Esa materia Y dices ¿Dónde coño está Esa materia? Pues a lo mejor Aparte de la materia Que por eso Hay densidad En el agujero negro A lo mejor Ese exceso De gravedad Como la gravedad Es infinita Ese exceso De gravedad Que entra Que la gravedad Es infinita Tampoco es Ah bueno Un agujero negro Quiero decir Un agujero negro Un agujero negro Pues tampoco sabemos Es infinita Pero es muy grande Bueno Supongo que Se supone que es infinita Porque Infinita no creo Pero Con lo energético Que es la luz Y no se puede escapar Bueno Es energético Relativo a nosotros Ya pero Si fuera infinita Absorbería todo el universo Pétate un ejemplo Ya pero Y si juegan los dos En el mismo campo Igual no sirve de nada Compararse con otra cosa Que no tiene interacción Sí claro Los agujeros negros Tienen que tener un papel En la construcción del universo Eso está claro Tienen que tener una función Hasta que han dicho Que han encontrado La galaxia esta Sin materia oscura Porque al fin y al cabo El universo como estructura Obedece Pues A modelos matemáticos Que tienen que Algo Todo tiene que tener su función Si no sería Si no No existiría Vale Verlo así Es como más fácil Pero si tú lo piensas Por ejemplo Con el cerebro Poder Explicar todo Exactamente Nunca se podrá hacer Es imposible Ya pero Esto ya son Ya son cuestiones filosóficas Que eso pues Es muy difícil de responder Sí, sí, no Pero digo Que aunque Si inventan un Nano-robot-scaner Yo que sé Tío Que lo puedes llevar Todo el día Y te va Monitorizando Que saben exactamente Que neuronas Utiliza para cada cosa Aún así No sabrán cómo funciona No podrán imitarlo En una máquina Ni en nada Bueno, eso es mucho más sencillo Que el universo Pero bueno Es cuántico Es cuántico El cerebro Seguro Dicen algunos que sí Pero tampoco está demostrado ¿Quién dice que sí? Me lo he inventado No, que Que Las neuronas Tienen efectos cuánticos A la hora de transmitir información Ah Bueno, en verdad Sí Igual lo he escuchado Pero lo he dicho ahora Porque tiene sentido Porque por mucho que puedas Hacerlo al milímetro Todo Neurona a neurona Que es casi imposible Pero tú pon que puedes Eh, se podrá Eh, no se podrá ¿Cómo coño simulas esa mierda? Bueno La naturaleza lo hace, ¿no? La naturaleza lo recrea Coge una serie de elementos Y lo recrea Y lo crea en un cerebro ¿Por qué no podemos recrearlo nosotros? Porque hay algo ahí que no Que no se va a poder descubrir nunca, seguro Bah Ya, se podrá descubrir No, tú podrás Sí, sí, tú otra vez de una célula Seguro que podrás ser un humano Sí Pero no podrás ir más allá de eso Ahí te preocupa Ahí te preocupa La naturaleza de la interacción en sí, ¿no? Te preocupa Ese intercambio Sí De que no se podrá explicar Cómo funciona el intercambio, exacto Pero es que creo que Ni de un átomo, ¿eh? O sea, me parece tan Claro, ni un átomo que sea Ni de un átomo que sea, ¿eh? Es lo más complejo todavía Bueno Y a qué obedece eso, ¿no? Sobre todo, ¿no? Ese equilibrio Pero obedece siempre es a eso A la supervivencia Aunque sea de... ¿Me necesitas? No es que tengan conciencia Las cosas que quieren sobrevivir No es una tarea pequeña O algo así Está escrito así Más que la supervivencia En este caso Al equilibrio No, no, que va Si no tienen ningún equilibrio Eh, hombre, claro Ahora, en este periodo Da la casualidad que sí Siempre se busca el equilibrio Si no es toda la vida del universo Igual es un minuto Sobre... Pero ha sido esa búsqueda de equilibrio Hostia, no te va a dar al mago, tío No equilibra nada, ¿eh? De esto De hecho, creo que... A mí me lo contó un tío Que estudió químico Que yo no sé mucho de partículas Pero me dijo Que las partículas Siempre buscan algo Como liberarse de algo De electrones De algo, no me acuerdo Sí, así será ¿Cómo es la tendencia Que tienen las partículas? Ah ¿Esto te dijo un químico? Que sí, que sí Joder Que sí, que sí Que esto te lo enseñan Que es así Las partículas... Pero no es una tendencia Como si fuera una voluntad divina Ya, ya, ya Una tendencia Como... Lo único que buscan las partículas Lo único que buscan Es trabajar al mínimo Estado energético Es lo que siempre se busca Trabajar al mínimo Estado energético ¿Y cómo lo haces? ¿Intercambiando electrones? Bueno, intercambiando electrones no Eh... Intercambiando energía por fotones Más bien, ¿no? Degradando energía y emitiendo Por eso se emite Pues se emite precisamente Para trabajar en el estado De mínima energía Porque cuando tú necesitas un átomo Los electrones suben Están ionizados Y luego bajan Y cuando bajan Emiten Emiten pues en En la longitud electromagnética Que estén Y no solamente la fuerza electromagnética Sino toda la fuerza La nuclear débil La nuclear fuerte también La gravedad La que es cuantitativa Es la rara Pero interactúa Interactúa más fácil En cargas En masas Poco pesadas O sea, el hidrógeno Es más fácil que se junte Eh... A pesar de que pesa menos El hidrógeno es más fácil que se junte Porque la interacción es más simple Porque solo tienes que tener un electrón Y un portón No porque pesa menos Ni porque pesa más Sino porque es más fácil de juntar No, no, pero que la gravedad ni afecta En este sentido No, no afecta No afecta No afecta No afecta la gravedad Pero sí que afecta La fluctuación de densidad De distribución de materia En la zona donde hay más densidad Pues... Será más fácil que se generen elementos En la zona donde hay menos densidad O más difícil Por eso que al final Si todo está un poco denso Después de todo eso Que decía De los agujeros negros En... La materia Por separada Como... Exagerando Sí, pero no vas a tener Una condición En la que Se produzcan Neutrones O sea, se produzcan... Neutrones no se producen Que se produzcan quarks A kilómetros y kilómetros De electrones No vas a tener esa circunstancia nunca Porque en el mismo espacio del universo Se están produciendo simultáneamente Todas las partículas En el mismo espacio Pero tú pon que Damos por hecho Que la mitad de la materia desaparece Cuando se mete en un agujero negro Porque no tenemos ni puta idea Vale Pues si cada vez que entra Se formarán Al cabo de todo esto Se formarán otros agujeros negros Que se comerán la mitad de la materia Mitad de la mitad De la mitad Hasta el... Ya, pero... Es infinito O sea, es cero, ¿no? Los agujeros negros no se pueden crear de a nada Los agujeros negros se tendrán que crear De grandes concentraciones Bolas Sí, te harán bolas Bolas y polvo y tal Te hará esta mierda Que no emitirá ningún tipo de radiación Por lo del cero absoluto Buf No Ya era súper raro No, no dejes perder el tiempo Eso, eh... Esto, si le pudieras enviar un WhatsApp al... Al malagueño Te lo contesta Estoy aquí Debería que... Eso, debía, debía... ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me está contando? ¿Qué me está contando? Siempre va a haber intercambio energético en el universo Siempre En otras cosas... El motor de ese intercambio es la gravedad La gravedad lo que hace... Ya, pero al final si no hay materia O está todo disgregado Ya, pero... Pero da igual Que da igual Siempre habrá efectos cuánticos Siempre habrá campos cuánticos Que estén Fluctuando Y que estén produciendo energía Y que estén... Ya Ya puede ser Claro Yo creo que al final Si alguien se ha planteado hacer un vídeo sobre esta mierda Yo creo que al final Tiene que pasar algo malo Algo yo... Ya está El fin del universo ¿Sí? Ah, posible Una bola... Una bola... Una que? Una pelota O sea, pelotas de polvo Por ahí De cosas No cuenta como universo O sea, si no hay luz No cuenta ¿Vale? Bueno, el universo tuvo Épocas oscuras, ¿eh? No, no, sí que había luz Lo que pasa es que no llegaba No, no, no Había mucha densidad Había mucha niebla, ¿no? Ya, pero... Pero sí que había luz Lo que pasa es que tenías que mirar más atrás En la parte del principio Y de ahí no salía Pero ahí estaba la luz Pero tiene que ver más luz Se conoce como la época... La... La edad del alba O la... La... El momento de la aurora O así cuando empezó la luz Pero no fue mucho, ¿eh? No fue mucho Fueron 400.000 años Hubo una época de oscuridad Que no se veía nada ¿No? ¿400.000 años? Ah, fue más 400.000 años Y creo que... Ah, bueno En un principio Cuando... Podría vivir más Pues con unas temperaturas enormes Sería todo como un... Como un fluido denso De color verdoso Como flúor Ahí... Como el plasma, dicen Sí Exacto Como el plasma No sé Yo creo que De aquí a un tiempo Saldrá alguna teoría Que arrebatar el virtual O sea, no Que lo complemente Rollo... Puerdas A ver si El tema de universos Paralelos Y esto Hombre, eso ya Hostia Me llevo acá Vamos a lo mismo Vamos a lo mismo que antes El tema de las cuerdas El tema de las cuerdas Espera, lo estoy buscando Es que se me ha roto el estiche de la usulidad El tema de las cuerdas Tampoco es una teoría Es lo que decía el... El tío este Tiene un elemento... Tiene un elemento unificador Porque dice que los campos vienen de las cuerdas Todos los campos Vienen de las cuerdas Y luego tiene los campos cuánticos cuerdísticos ¿Qué coño es eso? Que seguro que lo ha dicho Francis alguna vez Pero no me acuerdo Un poco cuántico cuerdístico Si es el pixel del universo De ahí viene la energía De ahí viene el espacio De ahí viene todo El espacio tela también ¿Qué cojones será el espacio? Las cuerdas Según los teorías de cuerdas La fluctuación de las cuerdas Es la que hace los diferentes campos cuánticos cuerdísticos Por eso tiene ese elemento unificador De campo unificado ¿Qué coño quiere decir eso? Bueno pues Claro Cuando vemos agujeros negros Y cuando vemos el Big Bang Sabemos que ahí Todas las energías Tienen que estar concentradas En una sola De la misma manera Que la electricidad del magnetismo La unimos Con Maxwell En el electromagnetismo En el siglo Bueno, las unimos Faraday Pero las postuló Maxwell En el siglo XIX Unimos la... Sí, sí El conocido es Maxwell El Faraday hizo... En la jaula solo En el siglo XX Unimos la electricidad La energía electromagnética Con la nuclear débil La electro débil Nos faltó necesidad La fuerte Y la gravedad A ver Yo lo que encontré Muy interesante De alguien que utiliza cuerdas Que no sé quién es Pero sí Me acuerdo que utilizaba cuerdas Que dijo que Yo lo voy a simplificar un huevo O sea, suena Ya te digo Que lo he pensado Como lo iba a decir Y me ha dado pena Pero bueno Simplificando mucho Que... La gravedad pondera demasiado poco Demasiado poco según Lo que encuentran En el universo ¿Vale? Debería, según las fórmulas De ser más grande la gravedad Y qué pasa Que eso Gracias a esto Ellos dicen Que Existen universos Donde Hay intercambio De esta energía De la mala gravedad Ya, ya, ya Ya he escuchado eso Ya he escuchado esto Pero no Estaba muy currado Yo ya sabía que iba a dar pena Pero estaba muy currado Pero eso 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 te vas a Eso te vas a A teoría Eso Eso está dentro de la teoría de branas Más que la teoría de cuerdas En la teoría M Sí, sí Hablaba de las branas Obviamente En que te dice que Que la electricidad es muy débil La electricidad es muy débil Porque viene Debilitado El gravitón Que no se ha encontrado Por cierto Viene debilitado De la transición De otros universos Y por eso no llega tan débil A ver Se encontrará Perdón, eh Te hago un matiz Si entendemos partículas Como campo Campo cuántico El gravitón Ya existe Aunque no se ha encontrado Bueno, no, no, no No, no, no Pero es un campo continuo Como el campo electromagnético Son diferentes Los campos continuos A los campos de Jack Mill Que son los campos cuánticos Son tipos de campos Diferentes Matemáticamente Son completamente diferentes No tienen nada que ver Bueno, vale Un campo continuo Un campo continuo Pues cuando tú Te estás tocando La música Con la guitarra Estás creando un campo Una zona de influencia Donde es perceptible ese sonido ¿No? Un campo De actuación Bueno, sí Continuo sería lo otro Por eso Porque la realidad es continuo Se le llama así El campo continuo A nivel clásico A nivel clásico Un campo clásico Y a nivel nuevo Al revés Qué puto lío A nivel clásico Tú me estás hablando Bueno, da igual La cosa es Bueno, da igual Lo que es la partícula en sí No la van a encontrar Igual que el Higgs Que en verdad No es una partícula Bueno, sí que Ellos ya sabían Que El modelo teórico Ya hipotizaba eso Que lo que buscaban Era el campo de Higgs Pero para encontrar El campo de Higgs Necesitaban el bosón de Higgs Porque es el resto Que queda De energía de campo Que es un Que no es una Que el bosón de Higgs No es una interacción de Higgs Que es una interacción diferente Y ya postulaban eso El bosón de Higgs Tú hablas del bosón de Higgs Como si fuera Ya sé Una partícula Ya sé Es una partícula Te iba a decir Si tú coges un microscopio Que no existe Ni existirá Y tú pudieras ampliarlo máximo Tú verías esa partícula En algún momento En el campo En el... Sí No quería decir campo Pero bueno Es que se tiene que decir Verías una redistribución De energía En ese campo Vale, pero tú Tienes tanto zoom Que puedes ver No verías No verías No verías No verías una bolita No verías una bolita Por el campo Si es a lo que te refieres Eso no lo verías Pero verías una distribución De energía En el campo Y eso A eso se le llama partícula Sí Verías una partícula Una flotación de energía Lo que Claro es que Un nuevo apetito Ha sido decir Verías una distribución De energía Que se acoplaría Con nada Que se acoplaría Es que claro Las interacciones Las interacciones De Higgs Son diferentes Las interacciones De Higgs Las interacciones De Higgs Se acoplaría De igual De esa manera Como ondeando Verías una distribución De energía Es que claro La energía De Higgs Se queda en el campo No se queda No genera partículas Porque la interacción De Higgs Se las come O sea Vale Esto con el Higgs Ahora vamos a coger Algo más básico Para que yo lo entienda Cogemos un electrónico Lo podrías ver Mucho, mucho, mucho Lo podrías ver Podrías ver El acoplamiento Del campo electrónico Con el campo electromagnético De forma esférica En forma de carga eléctrica En forma de carga eléctrica No tiene por qué ser esférica Sí, sí, sí Es esférica ¿Es esférica? Es esférica Bueno Están ahí Hay ahí Porque hay un momento Dipolar en el electrón Que dicen que Se puede ver Y se puede ver Una aniesferidad Del electrón Es como un caramelo Con la Pero eso no se No ves el electrón Lo que ves es el acoplamiento Con el campo electromagnético No el electrón en sí Bueno, pero tú ves energía ¿Ves luz? ¿Ves algo? ¿Ves unos puntitos? ¿Ves una sopa? ¿Ves algo, no? Verías, pues, sí Los puntitos Pero nunca verías una pelota No, una pelota A ver Claro Verías una distribución En forma de esférica ¿Sí? ¿Eh? Con huecos Entre medio Entiendo Hombre, tanto tanto Ya no sé decir Sí, claro Pero claro No la podrías ver Habría huecos Si no habría todo fusionado Ahí, no me jodas Claro que habría huecos No sé cuántos Estructuralmente la esfera No sé cómo sería Pero no creo que hubiese huecos Sí Tenía que haber huecos, tío Si no estaría fusionado eso Pero huecos Sería una partícula Y eso sí que sería Otra vez La partícula clásica De toda la vida Tú no verías la partícula Lo que tú ves Es el acoplamiento energético De la partícula De un campo a otro Sí Y tú dices que el campo, ¿vale? Tú pongo que lo puedes ver Lo puedes colorear Ese campo Como si pudieras colorear El campo electromagnético, ¿vale? De la tierra O de un imán Entonces tú lo coloreas Y lo verías en forma esférica Eso sí que puedo llegar a entenderlo Pero Realmente Visualmente Si tú no haces nada No verías una puta mierda Eso no se ve No, no se ve Es que no se ve No se ve No se ve porque La longitud de onda De la luz Es mucho mayor Que una partícula No puedes verla O sea, conceptualmente Es imposible No, no Ni conceptualmente Ni prácticamente Es imposible Es imposible La longitud de onda La longitud de onda de la luz Es más grande Que un electrón Con lo cual No puedes ver O sea, siempre tendremos Que inventarnos Que las partículas Son redondas Bueno, no te inventas No te inventas Sabes que Hay una esferidad O que hay cierta esferidad Por la distribución De la carga Y por cómo se comporta El electrón en sí Cómo se comporta Claro, es que Es que cuando tú Un electrón para un químico Es diferente De un electrón de un físico Un electrón de un físico Te está dando La frustración del campo Eso es un electrón Un electrón Un electrón para un químico Es ese acoplamiento Que es con lo que trabaja Con el efecto De esa partícula Y lo de acoplamiento Creo que ni eso Sí, hombre, sí lo sabes No, sí que lo saben Pero no lo utilizan así Ellos trabajan Con el efecto De la partícula Sí Tienes que Tienes que separar Es el efecto De la partícula Sí, es como si Es el efecto práctico No sé, me voy a poner Como por tu ejemplo La verdad Me voy a poner un ejemplo aquí Sí, que son más prácticos En este caso De los otros Que son más teóricos Es como si Yo hablo un chorro De agua Cuando cae Escucha un puff Pues el puff Es el electrón Del químico Que trabaja Pero no el electrón El electrón es el chorro de agua Que golpea A la pica Que hace ese ruido Es un acoplamiento Energético Entre fluido Y el metal Y produce una onda Hecho con una onda de presión Hace puff Por lo mismo Escribiendo un documental Se llama Sale Will Smith Narrando No te gustará Porque es muy mainstream Así Muy tiquicón Pero Sale un viejo Que es la hostia El viejo Que había sido astronauta Y estuvo No sé 300 días ¿Cómo se llama? ¿Qué es? Mucho El viejo El viejo Duke Pues espérate Que te abro el documental Y te lo digo Tiene que ser Duke Es un pepino Es un pepino El viejo Sale ahí podando Y dices Joder Hacía falta Enseñar que el tío Aún maneja A ver Documentales Que lo tengo en el Este de ocho de peras No responde tío Ya sabía yo Que esta puta mierda Tienes el síndrome De diosgeres digital Tío Sí Cuando no pueda andar Así me pondré a ver cosas Joder De un pute Los dedos ¿No? Bueno El pie El pino te van a amputar Tío Antes que Antes que eso No tomarían Mil medidas Tío yo Vamos Eso no Eso no se amputa Por esto Mira aquí sale el viejo A ver como se llama A ver si pone el nombre No creo que lo ponga Todo el rato Pero seguro que alguna vez Lo pone Venga Es el típico viejo playboy Que ha sido astronauta Que bueno Seguro que tiene 10.000 nietos Super patriota Que vota Trump Aunque Trump y la NASA Bueno Republicano siempre No ha podido En plan espacial Ya pero Él no Aunque tenían más miedo De la Hillary En la NASA Porque le Le rechazaron Una vez Y ahí te rechazan Y no puedes volver La tía que Quería entrar en la NASA ¿Sabes? Esto se llama Chris Chris Hedfield Chris Hedfield Bueno El tío este cuenta Que le falló En medio de Está volando ahí En medio de No sé si era Hubble No sé que mierda Donde mierda estaba En la estación Pero estaba fuera ¿Vale? Y el tío de repente Además está todo grabado Y tal El tío de repente Nota como agua En el ojo Una gota de agua Claro En gravidez Gota de agua Se te pega al cuerpo ¿Sabes? Y en el ojo No te lo puedes sacar de ahí Con el casco puesto No te puedes sacar el casco Tampoco Bueno Le había fallado el sistema De refrigeración No sé Que se había quedado ciego De los dos ojos El hijoputa Y tenía que manejar Bueno No sé que mierda Pues tú imagínate El panorama Ya ves Madre mía Tuvo que despresurizarse El casco Y ahí notó Que Notó Que estaba como Descomprimiéndose la cabeza Bueno Tiene una sensación Súper chunga Súper chunga Y el tío está perfectamente O sea Se ha jubilado No sé cuánto De tener 80 años O así Y se ve bien El tío Hacer una campaña Pro astronauta Pro NASA Pro espacio Que flipas Y esto es ahora Esto es ahora Porque ahora es la época De a ver quién la tiene más larga A ver quién llega antes a Marte Mira A Putin Le quedan Menos de 365 días Para salir para Marte ¿Cómo? ¿Cómo? Menos de un año Va a ir a Marte Rusia Coño Claro tío ¿No has visto la noticia? Sí Hombre sí Que no es Rusia Today Tío Mira Putin Marte 19 de marzo De 2018 Tente Voy a poner la noticia Pero una sonda Ah bueno Se ataca No, no ¿Qué coño? Con gente Ah tío Voy a buscar otro sitio Más normal ABC 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 Y ya está Ya está Ya está Se ataca Apaga para salir Joder Buenísimo Buenísimo Ah espera espera Misión no tripulada Vale 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 No no pero que no Que es imposible tío Que es imposible Que no hay ventana de lanzamiento En 2019 Que es imposible Da igual Da igual O sea Que no No como va a ser Como va a ser Como va a ser Como va a ser Es que como va A ver tío Primero tienes que llevar ahí recursos Tienes que No sé lo que la infraestructura Para montar un hábitat Es imposible En Marte Rusia está fuera de esto A ver Rusia afuera No sé si está Pero Uy Hostia se te corta Deja de bajarte No 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 estoy bajando nada No pero te digo que Se te corta Pero Se te corta Joder que raro tío Se me corta Voy a salir de la mierda De la web de la PC A ver Pues eso que Que Llevar a Un hombre a parte A un planeta Pues tienes que Meter misiones Primero en abastecimiento Vale ¿Cuántas veces Rusia ha lanzado Una misión A Marte? Vamos a mirarlo Es que no lo sé Pero sé que ha sido Un puto desastre Es muy difícil De saber Marte Vale Pero Mira Mira que pasó Con las ondas Cacharelli Chaparelli Si Yo hablé con el Hablé con el Director de lanzamiento De De Toulouse ¿Era? Si Creo que era en Toulouse Si Pero Y antes De que la lanzaran Y Estaba en casa De un colega Yo Y el tío Se ve que es amigo de él Y el tío no me lo había contado ¿Sabes? Que tenía un colega Que llevaba 15 años Trabajando en En Toulouse Y en la Guayana Bueno Pues El tío Pues estaba súper entusiasmado Y tal Y luego pensé en él Pensé Hostia puta Que putada Hace dos semanas Estaba contento Este tío Lleva 15 años Trabajando para esto De todas maneras Una prueba Un pepino Un pepino Un pepino sin novia O sea Un pepino Que repele a las tías O sea Las tías Digamos que se repelen Al verle Pero O sea Súper inteligente Y aproveché Y le hice preguntas Tío Estaba ahí Te preguntas Velocidad de escape Que me explicara un poco Si la velocidad Tenía que ser constante Solo llegar a un punto De velocidad de escape Ya para llegar O sea Cosas súper técnicas Y el tío me lo contestaba todo Era una gozada Eso sí De partículas Me imagino A Marte Dices Para llegar a Marte ¿El qué? Para llegar a Marte Velocidad de escape No, no Para salir de la Tierra Y luego Que como lo hacían normalmente Si daba la vuelta O sea Cuando por ejemplo Querían llegar a la estación internacional Si daban una vuelta O llegaban directamente O sea Si eran cosas Preguntas que se me ocurrían En el momento El tío debería estar hasta la polla Porque nadie le hablaba de esto O igual disfrutaban Ni idea ¿Hacen una maniobra De asistencia gravitatoria Vaya a la estación gravitacional? ¿A estación espacial? No, no Eh Dice que sí Pero lo pone en una órbita No lleva directamente Lo pone en una órbita Y va para allá No lleva directamente Lo hace correcciones Pero además Tú tienes que tener en cuenta Que está rotando la Tierra También Que todo se está moviendo Porque las órbitas No son No son una órbita quieta O sea Al final todo se mueve un poco Y A lo mejor no llega a una órbita Pero sí que hace Casi órbita O sea Sí que pasa por una zona Que no llega directamente Sino que se acopla Me lo dibujo y todo Igual con SpaceX no Pero hasta ahora sí O sea Ellos que no utilizan Este tipo de cohetes Utilizan a Ariane ¿No? No sé qué mierda utilizan Ariane 5 Ariane 5 Fuso gracia porque El El Hermano De mi ex Se llamaba Ariane Yo tuviera un problemón Tío En el último lanzamiento Sí, sí Pues eso A ver Misiones lanzadas Rusia-Marte Ha sido un puto desastre Lo de Rusia en Marte O sea El tío este dice Que mañana va a tirar una mierda Que va a tirar Una misión no tripulada Mira, puede ser Que no va a poder No va a poder No ha mirado las ventanas Se la suda Mañana lo tiro Y lo tira Son rusos Yo no descarto que lo tire No, no, no No lo van a tirar Hombre Los rusos son buenos En el espacio también La agencia rusa ¿Cómo se llama? Los cosmos Bueno, mola Porque es una carrera Que tampoco matan Por ahora No matan a nadie Voy a poner un hombre en Marte Puf Yo dudo mucho Nosotros lo veamos No, sí que lo vemos Uff Es muy difícil Tío, ¿cuánto esperas vivir? Es muy difícil Eso Yo creo que En los próximos 50 años En los próximos 60 70 años no se va a conseguir Mucho tiene que mejorar Bueno, poner un hombre, sí No tiene que mejorar nada Poner un hombre, sí Pero traerlo de vuelta Ya No, incluso traerlo de vuelta Sí, sí ¿Tú crees? Sí, sí Hay muchas cosas a tener en cuenta Tener ahí una base No lo veremos O sea... Hombre, si es vuestro No, no A ver, no No, qué cojones Martillazo de... Martillazo de... Si tú Si tú Pones una persona ahí Tienes que tener una base Seguro No sé ¿Qué vas a hacer? Que no, que no ¿Qué vas a hacer? Pues vas a pisar ahí Y te vas a salir cagando leches Cuando tengas todo lo que quieres ¿Estás? Te lo van a vender aquí Como la terraformación de Marte No, pero no, no Qué polla La peña va a ir ahí Hemos tocado Marte Y la tenemos más larga que nadie Todo esto Mira Todo este objetivo Para que les den dinero Todo esto Ir a Marte No más que un ensayo Para poder hacer Minería exoplanetaria ¿Quieres? No, no, no Uff, mierda Eso ya lo había escuchado ¿Qué es de lo que se trata El negocio del futuro? Que no tiene sentido Que no Mira Más simple, ¿vale? Tienes una máquina Para crear oro No tienes que ir a buscarlo Tienes una puta máquina Para crear oro Tú empiezas a crear Cantidades de oro Y al final el oro No vale una mierda No es una cuestión de economía Es una cuestión de recursos También Pero estos materiales Caros Solo dependen de la demanda No tienen ningún sentido No tienen ningún sentido Pero hay materiales Que son necesarios Para la industria Que son necesarios Para la tecnología Hay materiales más productivos Que el oro Que son más baratos Sí, exacto Que son más baratos No tienes que ir a por oro Tienes que ir a por oro Que al final es porque Es un valor refugio No, no, no Y no solamente por eso Sino también por Por los recursos Hombre, que no, tío Por los recursos, tío Por la industria Por seguir quedando Activos Pero no sirve Pero no sirve Pero no sirve No estamos hablando de oro Estamos hablando de hierro Estamos hablando de aluminio Estamos hablando de níquel Estamos hablando de... Pero eso, claro Estamos hablando de que ya necesitas O muchas máquinas que suben y bajen O una máquina muy grande Que no sé cómo meterías una piedra dentro O varias Pero necesitas Una cadena de distribución Una industria que no existirá En los próximos 500 años No, bueno, o sea yo Necesitas cadenas de distribución Porque no, pero tú pon A ver, tío Coge naves Coge naves Como SpaceX igual Que pam Lo pillan Y vuelven No pierden absolutamente nada A diferencia de hoy en día Que sí que pierden fases No pierden ni una fase Pam, directamente Roca pa' dentro Vale Coño, es que en una mina sacas más O sea, no falta hierro No falta nada de eso No, pero sí que faltará ¿Qué falta? Sí que faltará Los recursos Los recursos Los recursos No te creas, eh Los recursos de la tierra Son limitados, tío No, pero al final Si tú puedes crear del hidrógeno Habrá un límite Que será El cambio tecnológico completo Que tú podrás crear materia A través del hidrógeno No Recombinar Recombinar la materia Para crear elementos Quiere decir Ya Sí, claro Hombre Eso sí a lo suyo, sí Eso sí a lo suyo Pero eso Yo que sé, tío Falta agua Pues venga Es muy fácil hacer agua ¿Y qué es lo que falta? Pues falta oxígeno Pues vamos a crear oxígeno Haciendo presión Con una máquina, yo que sé Creando mucha presión Y mucha energía Que no, tío Que no, que no Que la minería Desde donde hasta hoy Es el negocio del futuro Además ya hay proyecciones De que Desfasado Se quedarán los primeros billonarios Con B El mundo Desfasado Ya vi el documental ese O lo que fuera Desfasado Es una tecnología Como los coches voladores Desfasado Está muy bien Pero no Pues tan difícil es eso Como poner un tío en Marte No, menos Es igual de difícil O no Supongo que es igual Da igual Pero un tío en Marte Te va a reportar mucho más dinero Que traer Yo que sé No Lo que traiga eso Que es que Un tío Para empezar Para empezar Poner un tío en Marte No te va a reportar Poner un tío en Marte Tener un tío en Marte No te va a reportar dinero Al revés Te va a costar una fortuna Como nación Como país No, pero luego Luego te va a dar Contratos Te va a dar de todo Para volver con gente Y todo el rollo Que la tecnología Que se derive De esa investigación Puede darte beneficios Es posible Sí, puede ser No, no Que no sabes Que es nada nuevo Y que la publicidad Y que la publicidad Que geme de eso Te puede dar prestigio Como país Es posible Pero más allá Más allá del postureo No, pero el Yuri este El ruso este Ya dejará las Roskosmos Lo que querrá Es llegar a algún sitio Pues se juntará Con este pavo Y es un billonario Pues esta gente Se juntará con este tío Con el tío que llegue El primero Al principio no eran nada Tío Ni bases ni pollas Y la nave esa Que hizo de 100 personas O de 1000 No sé Se le fuera olla Esa mierda No puede despegarse del suelo Ahora quería ver una cosa De hiperloop Que ha salido de nuevo Es lo más Y sus pajas mentales Tío Es lo más Y sus pajas mentales Pajas mentales De la ciencia afición De los años 60 Tío Ojalá hubiera más Eh, pero ¿Qué crees que va a quedar En todo esto? Bueno Todo depende De los próximos 10 años Está por ver Que Tesla No se vaya a la ruina Antes de que saque su Bueno Tesla la va a vender Si es que Bueno, un euro Da igual La va a vender Tesla no querrá Que esté vinculado Por desgracia Con esto Porque si esto sale bien Se va a centrar en esto Tío Va a dejar todos los coches Y todo Se lo va a dar a otro Debería No se A mi me plantea mucha duda Este tío Está haciendo cápsulas Ya Ya quiere hacer un sistema No se si lo viste Que es una puta locura Que es de Un cañón Cañones De Que escupes una cabina Llega Por fuera de la atmósfera Y calculas todo ¿Eh? Rotación todo Pum Y tiene unos pequeños motores Y un paracaídas O algo así Y llega pues A la zona que tiene que llegar A la otra punta del mundo Media hora Haces un tiro parabólico Estatosférico Tiro parabólico Si Media hora Al sitio más lejano del mundo Media hora Pues esto es de él también Y Y Y yo creo que estas cabinas En verdad Lo que quiere hacer también Es probarlas Para Quitarle las putas Soyuz A Rusia No pero eso Eso La NASA ya está La NASA ya está Trabajando En un Ya pero Un binomio ahí Más NASA Cuidado Bueno Si es que Aparte Es que la NASA Es Es el Principal Proveedor No Es el principal cliente De SpaceX Y de mucho además Un cuarenta y pico O así O más más Si si ya lo vi Está en su web De hecho Es oficial Te vas a la web De SpaceX Claro Claro no Dime quién es el principal cliente De Telefón Y Búscalo tú A ver si lo encuentras O el primer cliente No sé Mercado Eso pasa de empresas así Superprogress De Silicon Valley Claro No no A ver Y quién va a ser El principal cliente De SpaceX A ver Además La industria Aerospacial Pero publicarlo Y poner datos oficiales La industria La industria Aerospacial Está protegida Por el gobierno De Estados Unidos Y tiene que ser Y Y No puedes tener negocios Con Con Empresas extranjeras O sea Lo tiene que estar Todo publicado Si ya ya Además Es que No hace falta Que esté publicado En la web Bueno Pero si en la NASA En la NASA Eso le da buena Eso le da buena Reputación A SpaceX Es que lo hace SpaceX No creo que la NASA Lo haga La verdad Buscándolo Era muy fácil De encontrar Oh Tío Mira la cama De tanto Un sueño Ya Much Estoy durmiendo ¿Tú no te acuestas? Tío No Aquí En breve Ya no tendré Nada que hacer Ya Tengo sueño Me dio un zoomito Aquí no lo pones Fregido Tío 8 8 MT Que es Millones de toneladas No, no No puede cargar tanto Eso Millones de toneladas No, no, no No puede cargar tanto No sé No sé Carga hasta 8 MT 8 MT Hasta órbitas geostacionales 8 MT El heavy falcon 8 MT Y el falcon 9 5,5 Ah coño Lo pone aquí abajo Joder Eh Vale O sea Hostia Para la órbita baja Gasta un montón Necesita 63.800 kilos No, vale Solo puede cargar No, no tiene sentido Tendría que ser al revés No entiendo este gráfico Bueno, si lo sumas todo Carga un huevo Básicamente El falcon heavy Casi carga 90.000 Salir de la tierra Cuesa un huevo, tío Salir de la tierra Y no volvé O sea Tienes que La velocidad de escape De la tierra 11 km por segundo Si, algo así era Si, 11 km No acuerdo Pero que tiene que ser constante Si no las balas Escaparían, tío Claro Tienes que tener un empuje constante Bueno, no las balas No, pero hay cosas más rápidas Que las balas Que se escaparían De ese constante, claro De ese constante Hasta que salgas Hasta que salgas De la área de influencia De la tierra Si, 100 km O 100 km Tienes que ser más, tío O a 100 km Tienes que ser más Si, son 100 A partir de 100 Ya hay menos fricción Empieza a haber menos fricción De forma así como geométrica Luego tienes una velocidad de escape En el sistema solar Pasa ahí del sol Ahora no recuerdo cuándo es Si, es verdad Estaban en el Universe Sandbox Claro Pero estaban kilómetros por segundo Por eso sabían Que el asteroide aquel Meteorito aquel El Oumuamua Venía de fuera Porque tiene una velocidad cinética Enorme Yo estoy en aquí Pero vamos Con una velocidad Que Esto viene de Bueno y por el ángulo Por la trayectoria Pero bueno La TNT tampoco Están fáciles a verlo Serían por la velocidad Porque Pues hay objetos en el cielo Que no sean visibles Y No puedo saber Pero digamos que nada orbita por ahí Por esa zona Por eso era raro Porque no vienen desde arriba Es normal que se alineen en el plano de la críptica Superior 30 grados Incluso hay algunos que rotan Al revés Hay uno que rota al revés Si Porque la 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 También depende de la zona Claro Si es una zona Que no suele haber mucho movimiento Como esta Pues No a ver Se sabe que no hay movimiento Se sabe que no hay movimiento Porque en todas las cosas Tu ten en cuenta Que si hubiesen planetas Por ahí orbitando Súpernovas Y todo eso Súpernovas No estoy hablando Dentro del sistema solar No aparte No hay movimiento en general Y como no hay movimiento en general Pues tampoco hay movimiento En los sistemas Deben ser muy planos aquí Y muy lejos Deben ser más Donde hay supernovas Y mierdas Deben ser que Que seguro que hay algún tipo de vida Que se sustenta con la radiación Y mierdas Que Que A partir del puro Los planos se inclinan mucho Ya me lo digo Plutón tiene un plano de aclítica A esos 22 grados superior Creo Y tiene una luna Que rota al revés También Es una cosa súper rara Sí Muy rara Sí No lo sabía yo No tiene una luna Sí Hay una de las lunas Que rota al revés Las otras no Bueno tiene pocas Tiene pocas Aquí solo tenemos una Y además no es una luna Hombre no Es la luna Tío No jodas ¿Cómo no va a ser una luna? Es la luna Es nuestro satélite Es un trozo de tierra Sí Sí Bueno Es un trozo de tierra Los demás se supone que no Si son gases Se especula que es un trozo de tierra Se especula que es un trozo de tierra Porque la masa de la luna Es muy parecida a la masa que falta en las cuencas oceánicas Bueno Y porque el material es el mismo Básicamente es por eso La roca ahí O sea Lo tasan Vale Vale que las máquinas No tasan perfectamente Pero digamos que tienen la misma tasación Dice Esto es lo mismo de viejo Tiene todo el sentido Y por eso es tan grande Por eso es tan cerca Bueno Bueno Grande en proporción Al planeta ¿Quién? Porque él tiene una luna Que es un planeta Casi ¿Quién? Lutón Pues tú le das pequeño Si uno a uno tan grande Caronte ¿No? Es la luna de Plutón Tiene que Caronte es ola una Pero no sé si es de Plutón ¿Seguro de Plutón? Creo que sí Es que Plutón es muy pequeño Es muy pequeño Si bien hay objetos que lo graviten Tiene que ser una muy pequeña Si no Orbitaría de forma No, no, no Por eso, por eso A ver Caronte satélite Caronte es el satélite más grande de Plutón Ya, pero en tamaño ¿Qué? ¿Cuál es como una bola de billar? 1200 kilómetros ¿Y Plutón? ¿De diámetro? Sí No está diámetro Plutón 2300 Joder, pues sí Es más de la mitad Sí, sí Era esta, era esta Es como que parece un sistema binario Sí, sí Sí, sí Es curioso O sea, lo quitan del planeta Y al final es un sistema binario ¿Qué? ¿Pero es el más grande? ¿De qué? De los exoplanetas De los plutonoplanetas ¿De los transneptorianos? Sí Hombre No, de todos De los plutonoides Bueno, sí, claro Los planetoides Joder, Zetna Todo esto ¿Es el más grande? Es el más grande, sí Eris, Zetna Vesta Que se conozcan, sí Claro, si no Si es uno más grande Se sabría Porque Se descubrieron los planetas Estraneturnianos Porque orbitaban raro Los que estaban aquí Júpiter y Saturno Orbitaban raro Orbitaban raro Y algo tiene que haber más allá Para que estos planetas Orbiten de esta manera No orbitaban Como tienen que orbitar Por eso ya en el siglo XVIII Se sabía que tenía que haber algo por ahí Y luego ya cuando ¿Y notaron la masa de esa mierda? En el siglo XVIII Pues sí Vieron que Que culo de trayectorias No era como tenía que ser Y que algo tendría que estar tirando Y cuando ya la óptica Funcionó Apuntar ahí Y apuntaron y lo vieron Pero Júpiter apenas se moverá Por Por Plutón Hombre, por Plutón no Pero por todos los trans de Urano Sí Por Urano Ya, ya, ya Ah, vale Que no sabían ni Urano Ah, vale, vale, vale Claro Y después tampoco Vale, vale Claro Y no es que se mueva en sí Sino que ahí Tiene una pequeña oscilación Tiene un tira y afloja Tiene un Ya, 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 ya Claro No, si Urano es grande Como el Sol El Sol también lo tiene Bueno Es un método de detección, eh El método de la oscilación Ver que una estrella oscila Es porque hay planetas que están El método de detección Es el método del tránsito Es que más se utiliza Pero el método de oscilación también El método del tránsito Sí, es muy bueno Ahí tenemos a Kepler Ahí, mapeando la galaxia Buscando este planeta Mediante método del tránsito Y ahora con el web este Va a hacer un poco Sí, bueno Si se lanza al final Porque, fuh Madre mía Ha pasado Claro, yo no me he enterado de nada ¿Qué ha pasado? Ha habido retrasos otra vez Con el Con el Con el web Porque no sabían los páginas Como se tienen que abrir Ten en cuenta que eso va a ir ¿Hasta qué año? Hasta el 2023 Una polla Sí, sí ¿Pero qué dices, tío? Tú ten en cuenta que eso Tiene que ir ¿No iban a tirarlo este año? No, este no se tira ¿Pero no iban a hacerlo Antes de que no se tirara? ¿No era este año al principio? Había muchos retrasos Ya, lleva 10 años de retrasos El james web, pero no... Pero el lanzamiento Era para este año, ¿no? El último que hicieron O para el que viene Como mucho Porque ya estaba esperando ya El primer trimestre El año que viene Vale Y lo han aplazado 4 años Creo, eh Creo, recordad Que era el 2023 El... El... Tienen que probar Es que eso lo tienen que probar muy bien, tío Eso no es como el Jave El Jave lo puede siempre En una misión Eso va a ir a la órbita De la granja Entre la Tierra y el Sol ¿Y no lo pueden equipar Con algún cohete? Para que vuelva Cuando lo necesiten Sí, pero, hostia, eh Vas a venir más masa Ah, bueno Mayo de 2020, eh Bueno Mayo de 2020 Ya pues Un año más Un año más Juega, ya el 2023, tío Eh, velucro de lanzamiento Harían 5 Bueno Sí Es el más suerte Sí, sí Sí, sí Sí, harían 5 En que lo... Tiene que ir planos, tío Tiene que ir planos, tío Tiene que ir planos, busos Encontré un cliente Así Con las páginas amarillas Cuando está ahí en Mazres Eh, bueno No eran amarillas Era otra cosa Pero eran listados Y... Me voy a visitar Y, joder Veo, tengo cohetes Ahí en la entrada Esa, tal Hostia Todo va a estar guay Y el tío me aparece Un viejo puleta De 60 años Ingeniero Eh... ¿Qué más era? Bueno, era físico Y... Bueno, era un pepino Tenía 420 empleados Ingenieros en la empresa Y el tío Hacía inteligencia Artificial Me hacía así Entre comillas O sea, el tío dominaba, eh Para... Los cohetes de lanzamiento De no sé qué mierda En la guayana francesa Para la esa Y... Hostia Era súper interesante Hablar con él también Artificial Para los cohetes de lanzamiento Tío Artificial Entre comillas O sea, hacía el software Hacía el software Entre muchas comillas Sí, sí, claro O sea, hacía así En plan A ver si lo pillaba Supongo ¿Por qué? La inteligencia artificial No existe Delegar 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 Sino Para vehículos No tripulados Yo qué sé No es un rover Algo más pequeño Tío No me acuerdo Cómo se llama Como el Pathfinder Esas cosas ¿Una sonda? Esa mierda Sí Esto Y hacía también Piezas para esta mierda De software No sé qué No me acuerdo No me acuerdo De partos Me lo contaba A veces Y me perdía yo Pero Pero mola Hay muy poca gente así Tío Me voy a dormir Chocando Fica ya Venga Adiós Adiós Chalo Adiós 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 Gracias. 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 Gracias.